¿Qué le parece que Bildu lleve a condenados por terrorismo? Os tengo que dejar que no entro, que no llego. Gracias, gracias. A los sindicatos y a los trabajadores lo que celebramos es precisamente esa paz social. ¿Cómo valora que Bildu lleve en sus listas a 40... Gracias a ese paraguas de la paz social, del diálogo social, que hemos también trabajado durante esta legislatura. ¿Cómo valora que Bildu lleve en sus listas a 40 condenados? Bienvenidos amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto una infamia más de este gobierno. Este gobierno que ha pactado con el partido de la ETA directamente. En una sentencia, amigos, se relacionaba claramente a Bildu con la ETA. Y fue el Tribunal Constitucional de Zapatero el que de una forma infame, pues hizo del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo. Y pudo legalizar a estos tripejos. Dicen que la democracia ha ganado el terrorismo. Yo no veo que hayamos ganado el terrorismo. Yo lo que veo, amigos, que después de tener machacado al terrorismo, de tenerle contra las cuerdas, de que las fuerzas de seguridad del Estado lo hubieran arrinconado, llegó un tipo llamado Rodríguez Zapatero y le dio una bombona de oxígeno. Llegó un tipo llamado Rodríguez Zapatero y empezó a blanquear a estos inmiguencias. Y empezó a negociar con ellos. Y utilizó todos los organismos, todas las instituciones del Estado para blanquear la ETA. Y transcurrido un tiempo, después de que salieran los terroristas, después de esa famosa sentencia de Rey, pues llegó Sánchez y directamente ya pactó con el partido de la ETA. Y dicen, hemos ganado el terrorismo. Ustedes han ido a los pueblos de las vascongadas. Pero si el terrorismo está más presente que nunca. El terrorismo que nos han traído los partidos políticos, que la fuerza de seguridad del Estado había acabado con ellas, ahora mismo está más presente que nunca en los ayuntamientos, si es quien gobierna España, si es uno de los principales socios del gobierno de España. Y ahora ya tenemos a los asesinos directamente en las listas electorales. Pero es que en qué país tan miserables vivimos, amigos. Y luego vemos a las gallinas de Sánchez, a esas politicuchas de tercera, dando respuestas al sudas del paraguas social. ¿Qué paraguas social han tenido las víctimas de la ETA? ¿Qué paraguas social tienen los familiares de esas personas que murieron por todos los españoles? ¿Qué murieron por ser españoles? Un país que se respete no puede tener en las instituciones aquellos que asesinaban españoles por el solo hecho de asesinar españoles. Un sistema que se respete a sí mismo o una democracia tiene que evitar y acabar con esta indominia. Porque esto, amigos, es un insulto a nuestros muertos, a aquellos que dieron la vida por nosotros. Y ahora, aquellos que asesinaban y daban el tiro de la nuca, los tendremos en las instituciones. Y los tenemos gobernando junto al sátrapa Sánchez, el peor presidente de la historia de España. Porque hay que ser muy miserable, muy miserable para pactar con aquellos que mataban a tus compañeros del Partido Socialista. Y eso es lo que eres tú, Sánchez. Nos has traído la ruina, la bancarroca y, sobre todo, la humillación de España ante el terrorismo separatista Abrechale. Pero hoy, amigos, no solo vamos a hablar de esto, vamos a hablar de muchísimas cosas. Porque, en su momento, ya le dimos nosotros la noticia de que había dos ministros de Sánchez relacionados con el Tito Berni. Ya han salido las ratas de su guarida. Atención que ya sabemos quién tenía relación con el mediador. Uno, un político muy conocido por todos ustedes, que le gusta dar paseos con jóvenes exuberantes. Ese político que pertenece a la zona de Levante. Y la otra, una ministra de las Islas Canarias, que ha estado presuntamente luchando contra la pandemia. Esos dos, vamos a hablar de ellos. ¿Y qué relación tenían? Atención que también hablaremos de esos papeles que ha salido de Moncloa. Y los cuales, los informes que utilizaba el gobierno para investigar a tertulianos, a medios de comunicaciones, que estaban en contra de ellos. Esos papeles que por error Moncloa ha filtrado, que son un escándalo a todas luces. Y hablaremos de otra cosa muy importante para todos nosotros. Señores, ¿ustedes quieren que Belarra, Echenique y toda esta cuadrilla gestionen los supermercados? ¿Gestionen Mercadona, Carrefour, etcétera, etcétera? Pues esa es la última propuesta de estos tipos. Imagínense que no han hecho el AOC con un canuto de su vida gestionando todos los supermercados de España. No dejan sin alimentos a la primera de cambio. Y como siempre, amigos, siempre les invito a la rebelión. Y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará nuestro querido profesor Don Pablo Victoria. Junto a la voz elegante de la televisión española, José Antonio Vera. Y nuestro abogado de cabecera, Jorge Vázquez. Que estará también acompañado de nuestra querida Mabel Petit. Que no va a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. De esa sentencia, atención, de esa sentencia a Donald Trump. Una sentencia administrativa rarísima. Que le dice que ha abusado de una mujer. Oiga, es la primera vez que veo en mi vida una sentencia administrativa de abuso de mujer. O es una sentencia penal. Y si no lo está, tendría que ir a la cárcel. O si no se entiende. De lo que vamos a explicar, porque atención, Donald Trump dice que no conoce a esa mujer. Y al parecer, el juez es un juez demócrata. El jurado es un jurado demócrata. Y está hecha la sentencia, ¿cómo no? En Nueva York. Donde está ya el marxismo más ramplante de los Estados Unidos. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Galicia, de Valencia, de Dragón, de Murcia, de Sevilla, de las Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de TikTok, de YouTube. Desde aquí, como siempre, nos te quería maricarme y a su guerreros. Un fuerte abrazo. Y cómo no, si ustedes ya tienen un teléfono inteligente o un teléfono inteligente, nos puede ver desde cualquier parte del mundo. O sea, váyanse directamente al Counter Store del teléfono de la televisión inteligente de Smart TV y bájense la aplicación. Y si no tienen una televisión inteligente, pues pueden comprar un 5TW Stick que sea compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, nos pueden ver a través de Roku. Y vamos a empezar, porque esto está que arde. Esto está que arde. Un país cuya miseria moral está pasando todos los límites. Un país que es incapaz de reaccionar ante lo que está pasando en España. Tenemos un Pedro Sánchez que parece que está moribundo. Pero las encuestas todavía no le dan moribundo. Vemos las elecciones del 28 de mayo que, ojo, todo se va a debatir. Y va a ir de un lado por otro en función de algún concejal o algún diputado. Aquí en Madrid todavía no se sabe si va a haber mayoría absoluta. Tanto en la capital como en la comunidad. Pero ojo, si el Partido Socialista retiene Aragón, Valencia, las Islas Baleares y Castilla-La Mancha, pues lógicamente Sánchez no se le trata mal de estas elecciones. Y los datos que nos están diciendo es que puede retenerlo. ¿Que también puede ganar el Partido Popular? Pues sí, junto a vos. Pues sí. Pero yo me pregunto, amigos. Ustedes pregúntense. En una situación tan calamitosa como la que tenemos. Con un Estado de Derecho en ruinas, destruido. Con un país que se ha puesto de rodillas ante los terroristas de ETA. Ante los golpistas. Ante los nacionalsocialistas. Ante los marxistas. Y luego también, ante nuestro enemigo del sur, ante el Marruecos. Un país que es una auténtica calamidad. Y todavía Pedro Sánchez se mantiene en el poder. Un Pedro Sánchez que ahora se saca de la chistera. Se saca de la chistera mil promesas. Y yo le digo a Pedro Sánchez, esto es como el chiste. Que llega a las selecciones y el lobo les dice a las ovejas que se va a volver vegetariano. Pues eso es lo que hace Pedro Sánchez. A todos ustedes, a todos los españoles, de golpe y perrazo el lobo dice que se va a hacer vegetariano. Pero lógicamente el lobo nunca será vegetariano. Y quien vuelva a caer en las trampas de Sánchez de las mentiras y en las promesas. Pues lógicamente es una persona o poco informada o incapaz de ver lo que está pasando a su alrededor. Vemos claramente que el Tribunal Constitucional, atención, el Tribunal Constitucional, con un tipo como Pumpido, un sicario como Pumpido, acaba de inventarse derechos de la Constitución. Atención que Pumpido, en una sentencia aberrante, dice que abortar es un derecho. Y yo le pregunto al señor Pumpido, ¿cómo que es un derecho matar a un niño? La Constitución habla del derecho a la vida, no el derecho a la muerte. Pues sí señores, Pumpido está derogando la Constitución Española por la puerta de atrás. De tal forma que en España no va a hacer falta derogar la Constitución de 78. Porque los socialistas, por los hechos consumados y por la usurpación de sus sicarios y sus comisarios de las instituciones como el Tribunal Constitucional, derogarán la Constitución de 78. Y cuando nos queramos dar cuenta, ¿tendremos Constitución? No, porque tendremos nuevos derechos. Y ojo, que ha empezado con el tema del derecho a abortar. Pero luego empezará con el derecho a ocupar. Porque esto es un paso tras otro. Y así empezó la destrucción en Venezuela. Tomando el poder judicial. Por eso, señores de los partidos políticos, de los partidos de centro-derecha, Partido Popular y Vox. Tenemos una oportunidad. Dejen todo lo que puedan para intentar echar esa atrapa de la Moncloa. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta ni un partido ni otro. Pero yo también les digo una cosa. Lo primero de todos, amigos, en este momento, no es cuestión de rascarnos las vestiduras. Si un partido es bueno o malo, si lo ha hecho mal o regular. En este momento hay que salvar a la nación. Y hay que saber a la nación echando de la Moncloa a su mayor enemigo, que es su presidente de gobierno. Y es el momento de mirar todos enfrente, de empujar todos el carro. Y cuando al sátrapa, a los comunistas, a los terroristas, a los golpistas y a los marxistas salgan del gobierno. Entonces nos pondremos a hablar. Mientras tanto, todos a empujar para salvar a España. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque la verdad que hay que felicitar a los compañeros de OYETIP por estas dos noticias que han sacado. Miren lo que dice la primera noticia. El mediador, dos puntos. Ábalos me ha llamado para que me reúna con el presidente de Canarias. Atención a esta noticia. Y lo mejor de esta noticia es que los compañeros de OYETIP han sacado el audio del mediador. Vamos a escucharlo. Vemos que Clavijo está moviendo fichas. Ahí han habido reuniones con Viviana, la de Ciudadanos y con la de Podemos. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues Ábalos habló con, por lo que él me dijo, Ábalos habló con el presidente y le dijo, oye, tienes uno de los míos ahí, llámalo, siéntate con él, dile lo que sucede y que él se encargue. Ya está. Así fue y yo me quedé loco. Digo, pero yo lo conozco. Dice, no, no. ¿Qué te llama? Y me llamó. Me ha convocado para el martes. Y le dijo, pero usted me conoce. Le digo, bueno, yo lo conozco desde que usted es al alcalde. Y usted me conoce desde hace muchos años. Y dice, pues nada, nos vemos el martes en mi despacho. Digo, vale. Pues ahí ya tenemos, amigos. Para quien quiera escucharlo, para quien quiera verlo. Ahí tenemos el mediador y como le indica Ábalos, que hable con el presidente de Canarias. Ya tenemos a un ministro de España, ojo, a uno de los más importantes, ya relacionado con el mediador. Y lógicamente relacionado con el Tito Berni. Porque el Tito Berni hay que decir que era compañero de Ábalos. Ya dijo un mediador que Pachi López iba a esas fiestas. Ojo, que esas fiestas, que hablan de prostitutas, etcétera, que también iban mujeres. Ojo, que había para todos los bandos. Había para todos los bandos, para todos los gustos, como se dice. Pero dijo el mediador que estaba Pachi. Y también aquí nos dijo el abogado del mediador que había dos ministros que estaban, habían indicios salpicados por este caso. Al parecer ya sale el primero. Ya sale el primero. El señor Ábalos, un señor que estuvo también implicado en el caso Delsi Rodríguez, salpicado abiertamente. Que dejó entrar a Delsi Rodríguez, no se sabe bien con qué material pasar la frontera española. Cuando esa señora no podía haber tocado España. Pero como aquí el Partido Socialista tiene el derecho pernado, no pasó nada. Pero ojo, a Ábalos se une otra cara conocida. Y mire lo que dice esta noticia. Dice, un audio demuestra que la ex ministra Darias tenía una estrecha relación con el mediador. Ocurrió hace dos meses, el pasado 1 de marzo, el pleno estallido de caso Tito Berni. La todavía ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo, sentir gran repugnancia y aseguró que en el PSOE no cabe la corrupción. Desde luego, nosotros no tenemos nada que ocultar. Al contrario, máxima transparencia. Aquellas declaraciones se vuelven hoy como un bumerán contra la ahora candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Algo sí que ocultaba aquel día la ex ministra. Su relación con el presunto mediador de la trama, Antonio Navarro. Queda ahora al descubierto en un nuevo audio destapado por The Ojetip. Y amigos, The Ojetip de nuevo a felicitarle. Miren lo que dice el audio. Dime. ¿Puedes hablar, Carolina? Sí, dime. Vale. Mira, me ha llamado el amigo, ¿vale? Y que está tocado para que lo se... ¿El friend dice? No, mi amigo, el que habló con él. Ah, vale. Que está tocado y han quedado para mañana hablar ellos personalmente, ¿vale? Que está tocado y tú mañana vas a hablar personalmente. Joder, espérate, que hay un tipo aquí. Para que no te dejo bien. Que tú vas a hablar mañana personalmente con quién. No, que mi amigo me ha llamado. Y que mañana va a hablar con el friend personalmente. Ah, vale, vale. Que lo único que me dijo es que está tocado, tocado. ¿Sabes lo que es tocado? Tú me entiendes, ¿no? Sí, que es tocado, pero no un dedo. Bueno, ya mañana lo sabremos realmente qué es lo que pasa, ¿vale? Vale. Pero no le coge el teléfono a nadie, ¿vale? No sé. Claro, no, no se lo coge a nadie. No le coge el teléfono a nadie, ¿vale? Vale. Bueno, pues estate tranquila, mañana hablamos, ¿vale? Venga, mañana me cuentas. Un abrazo. Gracias. Bueno, hasta luego. Pues es que es escandaloso que me ha llamado un amigo que está tocado. Él dice la otra vez, pero no está hundido, ¿no? Esto es escandaloso. O sea, esto, cuando viene el... Y tapan todo esto, porque esto está tapado ya, parece que está tapado por los medios de comunicación. Cuando de una forma se implica al portavoz del Partido Socialista, a Don Pachi López, se está salpicando también a un ministro o exministro como Ávaros. Se está salpicando, directamente estas grabaciones hacen ver que el mediador tenía una relación muy estrecha con la exministra de Sanidad, la señora Darias. Y ahora, ¿qué es lo que falta? Pues vemos claramente que hay una fundación del señor Sánchez, la Fundación Sánchez, cuyos patronos son ministros y secretarios de Estado de este gobierno, que el señor Marlaska pone a dedo a un general de la Guardia Civil, un general de la Guardia Civil, muy amigo de Marlaska, por cierto, es una fundación iberoamericana para ayudar a Iberoamérica y esta fundación, en vez de ayudar a Iberoamérica, se dedica a hacer negocios en África. Más de 200 millones gestionaba. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya hay datos claros, contundentes, de que hay contratos del caso Tito Berni, contratos con el Ministerio de Interior del señor Marlaska, con el Ministerio de Presidencia del señor Bolaños y del señor Sánchez. Todo esto huele cada día fatal. Y yo aquí me quedo sorprendido, porque parece que nadie quiere, que nadie quiere hablar de este tema, porque, como dice el refrán, este Bomberos no se pisa la vanguera. Y yo pregunto, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no le piden explicaciones al señor Sánchez? ¿Por qué no le piden explicaciones de la relación del mediador con Ábalos? ¿De la relación del mediador con Darias? ¿De la relación del mediador con Pachi López? ¿Por qué no se exige de forma contundente? ¿A este gobierno se le hace oposición? Pues así no va la cosa. Mientras tanto, amigos, en Europa le acaban de dar un duro golpe a la mala, malísima de Ursula von der Leyen. Miren lo que dice en la noticia. Denuncian a von der Leyen ante la Fiscalía de Béjica por malversar en la compra de vacunas. Dice la asociación Liberum, nacida con el objeto de restaurar los derechos y libertades que han usurpado a los ciudadanos, pues ha denunciado a la Presidente de la Comisión Europea. Las denuncias a las que ha tenido acceso de OJITI se han interpuesto ante el Ministerio Público de Bélgica, pero también se han trasladado a la Fiscalía Europea y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Estas señalan a Ursula von der Leyen y a Estela Kiddes, Comisaria Europea de Salud y de Alimentación, como presuntas autoras de delitos de usurpación de funciones públicas, malversación de destrucción de documentos públicos y corrupción de personas que ocupan cargos públicos. Luis María Pardo, miembro del equipo jurídico de Liberum, ha viajado hasta Bruselas para interponerle dichas denuncias. En un vídeo compartido con este medio, el abogado presume de que es un hecho histórico que la asociación Liberum denuncie la cantidad de miles de millones de euros que se han retirado o se han tirado a la basura. Según expone la entidad de la denuncia, los actos realizados afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, de España y de Bélgica, lugar donde se realizaron y firmaron los contratos del COVID-19 con la farmacéutica Pfizer y foro de dichos acuerdos. A nuestro juicio existen indicios racionales de que dichos actos han afectado sustancialmente a los intereses financieros de la Unión Europea y de todos sus ciudadanos con una corrupción que ha dañado los intereses generales y financieros de la Unión. Esta se fundamenta en que entre agosto de 2020 y noviembre de 2021 fueron firmados hasta 11 contratos de vacunas contra la COVID con 8 fabricantes de vacunas, comprometiéndose a través del acuerdo de compra anticipada hasta 4.600 millones de dosis de vacunas con un coste total, atención, de 71.000 millones de euros. Atención a esto, amigos, porque Úrsula von der Leyen compró vacunas, casi compró dosis, 13 dosis por persona. O sea, ustedes, yo se lo voy a preguntar, ¿ustedes creen que no es una sobrecompra? ¿Que había que comprar 13 millones, perdón, 13 dosis por persona cuando sabían que gran parte de la población, o una parte no se iba a vacunar, otra sí? Pero es que Úrsula von der Leyen es conocida precisamente por su corrupción. Es legendaria su corrupción en Alemania. Y lo que yo no entiendo es como esta señora que ya sale en muchos papeles relacionadas con los intereses de Estados Unidos en Europa, relacionada con estos escándalos con las farmacéuticas, y es la que está llevando a la gente a 20, 30, a rajatabla, sigue todavía como presidente de la Comisión Europea. Una tipa que no tiene ningún tipo de identidad y que se vende por un churrusco de pan. Pues felicidades a estos dos compañeros precisamente por ello. Y vamos a seguir, vamos a seguir, porque atención lo que dice la siguiente noticia, para palo de los socialistas europeos a Sánchez, enmiendan su reforma de la malversación, tolerancia cero, con la reforma de la malversación de Pedro Sánchez, es donde han puesto el foco los socialistas europeos en el informe definitivo sobre la misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en España. Los hombres de negro que visitaron España en febrero para fiscalizar qué está haciendo el gobierno con los fondos europeos del plan de recuperación. En una llamativa enmienda, la 49, la erudiputada del Partido Socialista Obrero Español, Isabel García Muñoz, va todavía más lejos que el propio informe de la líder Mónica Hondermeyer, presidente de la delegación del Parlamento Europeo que fiscaliza a España, y de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, con presencia mayoritaria de los populares. Dobla la apuesta del texto propuesto por los populares europeos. Cabe recordar que en su primer día de visita a España, el pasado lunes 20 de febrero, Hondermeyer ya trasladó a puerta cerrada a la vicepresidente primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, su inquietud por la polémica reforma de Pedro Sánchez, que rebaja penas a los funcionarios que malversan fondos públicos, dirigida a subivizar condenas a sus socios independentistas catalanes, y advirtió, en la malversación no puede haber excepciones. Calviño, como siempre, hizo oídos sordos, cuando la erudiputada le recordó las declaraciones del comisario de Justicia, Dieter Reiner, que mira con recelo a la reforma, Calviño echó balones fuera y empezó a preguntar a la ministra de Justicia. Al día siguiente, la erudiputada del Partido Popular volvió a la carga con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con el mismo resultado. Lo cierto, amigos, es que el pasado 27 de abril, dos meses después de la mediática visita de los parlamentarios, Mónica Hondermeyer, aseguró mantener conversaciones con Calviño acerca del borrador del informe a que tuvo acceso a Vox Populi, y que la ministra se había comprometido a facilitar las cifras reales de los fondos europeos que habían llegado ya a la economía, un asunto que quedó sin resolver durante su encuentro en Madrid. Sin embargo, a día de hoy y tres semanas después de aquella última petición, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo asegura seguir sin tener ninguna cifra y esta es nuestra crítica. Ha lamentado Hortemeyer. Atención, que están hablando, que tienen que dar explicaciones sobre 40.000 millones de euros. Pues el Parlamento Europeo ya le ha dicho a Sánchez que no puede, que no puede hacer una ley ad hoc para beneficiar a sus socios de gobierno. El Parlamento Europeo no puede hacer cosas, o sea, sí puede mandar el control y pedir explicaciones precisamente por esos 40.000 millones de euros de los fondos europeos que se le han entregado. Porque lógicamente estamos hablando de que esos fondos europeos tienen que ser tratados por funcionarios públicos. Pero si Sánchez, ante la posible corrupción, baja las penas, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede precisamente lo que todos ustedes están viendo. Sucede precisamente que las cosas no salen como deben. Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice el PP pulsa el botón electoral a lo grande. Si Sánchez pierde allí habrá jaque mate. Pues mira lo que dice esta noticia. El PP ya gobierna con mayoría absoluta en la comunidad autónoma más poblada de Andalucía. En la segunda Cataluña donde gobiernan los separatistas, los populares van a crecer. Isabel Díaz Ayuso preside y acaricia una mayoría absoluta en la comunidad de Madrid. La cuarta es Valencia y la quinta pues estamos hablando de Castilla-León y Galicia y están también en manos de los populares. Con este mapa, la comunidad de Valenciana se convierte en el factor diferencial de las elecciones municipales y autonómicas del 28M. Alberto Núñez fijó se puede permitir incluso ganando no gobernar por un pacto de perdedores. Pero para Pedro Sánchez una derrota en esta comunidad supondría el principio del fin de su estancia en el Palacio de la Moncloa. Sentencia de este Génova. Y es que lo llevamos diciendo la clave de estas elecciones va a ser sobre todo Valencia. Si la derecha, el Partido Popular y vos son capaces de arrebatar el control de la comunidad valenciana. Atención, una comunidad valenciana muy deteriorada. Una comunidad valenciana donde se ha hecho unas políticas pancantanalistas donde se ha intentado destruir su identidad cultural donde intentan que se hable el catalán y no el valenciano. Estamos hablando de que la situación en Valencia es muy crítica. Y estamos hablando que si Sánchez mantiene comunidades como la comunidad valenciana lógicamente quiere decir que en Aragón va a ser muy difícil entrar también va a ser muy difícil entrar en Castilla La Mancha. Por lo tanto Feijó tiene que dar el do de pecho en la comunidad valenciana. Y la pregunta es ¿se están moviendo todos los recursos para poder vencer en Valencia? ¿Se está haciendo todo lo posible cuando vemos a Chimo Puz que tiene escándalos por todos los lados? A su vicepresidente la Mónica Oltra su marido condenado por abusos sexuales. Y luego encima el acoso y derribo desde la consejería que dirigía Mónica Oltra a la chica que se había violado. Luego hemos visto los contratos a dedo de Chimo Puz 57 contratos a dedo sin siquiera haber contratos a dedo a su hermano aparte de las subvenciones. Y hemos visto que la comunidad valenciana es un caos en sanidad la agricultura la tienen destruida las infraestructuras el transporte público un auténtico desastre. Eso es el legado de Chimo Puz. Por lo tanto si el Partido Popular no es capaz junto a vos de dar un golpe definitivo y acabar con eso pues lógicamente va a ser muy difícil que los resultados de 28M sean definitivos y sean los definitivos para dar el salto a la Moncloa. Vamos a continuar porque miren lo que dice esta noticia Yolanda Díaz provoca un incidente diplomático Italia le planta cara. Atención bronca 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 diplomática por Yolanda Díaz con un gobierno el italiano al que hace apenas unas semanas Pedro Sánchez cortejaba para engrasar su próxima presidencia del turno de la Unión Europea. El ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani ha tachado de inaceptable las palabras de la vicepresidente segunda respecto a su país que ha vinculado con las dificultades electorales de su partido. En un mensaje en Twitter Tajani ha expresado su malestar por el hecho de que la vicepresidenta interferiera en la vida política italiana expresando juicios inaceptables sobre las decisiones del gobierno. Las dificultades electorales de su partido no justifican esto ha dicho. Díaz ha defendido el pasado miércoles ante el Congreso de Diputados su presencia en la manifestación de comisiones obreras el 1 de mayo después de que la diputada de voz Inés María Canizares le había repochado que sea activista de su sindicato favorito. La también titular de trabajo ha echado en cara a la diputada de voz que el programa oculto de su formación coincide con el de la primera ministra italiana Giorgina Meloni que ha salido el 1 de mayo en Italia a proporcionar un decretazo para gobernar contra los trabajadores. Pues evidentemente o sea no puede esta la doña Rogeliano puede atacar siendo miembro del gobierno de España atacar a otro ministro de de la Unión Europea como que Meloni tiene un programa oculto contra los trabajadores que quiere ir contra los trabajadores y eso lo dice un ministro de España o sea el gobierno de España por lo tanto ese conflicto ese conflicto pues lógicamente hay que evitarlo porque esto pasa de castaño oscuro si usted quiere criticar a la señora de voz la critica tiene mil fórmulas para criticarla pero no ponga a España en una situación delicada con otro país hermano es que esto es el colmo de los colmos tenemos con nosotros a nuestro querido profesor al señor Pablo Victoria don Pablo buenas noches como está usted buenas noches que tal encantado estar aquí otra vez don Pablo que opina usted de que la vicepresidente del gobierno de España para criticar a un partido como vos pues utilice a la primera ministra de Italia bueno sabemos que este es un gobierno conflictivo plantea peleas en todas partes y por supuesto no debemos extrañarnos que ahora esté planteando una pelea con un país hermano y metiéndose en un asunto de soberanía local que no le corresponde opinar a España es que es un a ver un error diplomático de primer orden ¿y qué consecuencias puede tener esto? bueno yo creo que podría tener unas consecuencias hombre de no amistosas entre Italia y España que podría tener consecuencias por así decirlo de pronto económicas de comercio entre los dos países por ejemplo pues amigos la verdad que las consecuencias pueden ser muchas pero ya ya veremos señor Victoria usted que opina de las políticas que lleva el gobierno de España con los autónomos no eso no es una política eso eso es un rojo a mano armada es que eso creo que no se puede llamar política eso realmente están esquilmando a los pobres trabajadores autónomos es que esto es absolutamente lamentable y quieren recuperar el país pero al mismo tiempo le quitan poder adquisitivo a los autónomos es que es una política contradictoria realmente pues quiere saber usted señor Victoria por ejemplo un autónomo lo que tiene que pagar en España y lo que tiene que pagar en otros países sí creo que paga muchísimo menos en el Reino Unido o en Alemania que en la propia España pues aquí lo vamos a ver amigos aquí vamos a verlo precisamente este cuadro que dice cuánto cuesta ser autónomo ahí lo tenemos y por ejemplo pues en España en cuotas de autónomo hay que pagar todos los años 3.600 euros de media hay otros que pagan mucho más la diferencia por ejemplo con Alemania casi la mitad 1.680 euros pagan en Alemania y si vamos a Portugal un autónomo paga 240 euros mientras que por ejemplo si nos vamos al Reino Unido 168 euros esta es evidentemente la diferencia de cómo se apoya a los autónomos en otros países y cómo se saquea a los autónomos en este país en España y luego claro viene el gobierno de Sánchez y que es el gobierno de la sociedad el gobierno de la gente pues yo creo que a esta gente Sánchez no le ayudas mucho en otros países con muchísimo más poder por ejemplo económico como es Alemania pues le ayudan muchísimo más a los autónomos o por ejemplo el Reino Unido pero luego también hay países como Portugal que solo se paga 240 euros pero ustedes quieren saber por ejemplo cómo los autónomos pues de su sueldo o de lo que facturan prácticamente se quedan sin nada a ver si nos ponen al siguiente pantallazo miren esta es la estafa de España a los autónomos dice un autónomo imagínense ustedes que factura 500.000 500.000 euros 5.000 euros pues de esos 5.000 euros serían 870 de IVA de gestoría serían 100 euros de impuestos estaría entre el 19 y el 47% aproximadamente unos 1.000 euros y cuota de autónomo 422 euros en total de estos 5.000 euros pues directamente se tendría que quitar 2.398 pero ojo ya le hemos quitado la mitad del dinero a los autónomos ahora este autónomo tiene que quitarse por ejemplo el dinero que se gasta en la gasolina del coche que también tiene que quitárselo el dinero que se gasta en las comidas para poder conseguir negocio o en hoteles que también tiene que quitárselo y luego llega Hacienda y cuando hace una inspección dice y lo puedo decir de buena tinta que uno no se puede desgrabar de la gasolina que se utiliza generalmente para ir a trabajar de un lado a otro o que si te vas a una capital de provincia porque tienes que hacer ahí asuntos que va con tu trabajo tampoco puedes desgrabar del hotel porque esto no es solo los impuestos y la subida de las cotizaciones que está haciendo Pedro Sánchez no es solo esos amigos sino que hay una subida de impuestos en cubierta que no te dejan desgrabarte ya de muchísimas cosas señor Victoria ¿qué opina usted de que a los autónomos directamente pues se le estén saqueando se le estén poniendo cada vez más impuestos no ya directos e indirectos sino de forma oculta el gobierno ha hecho que no se pueda que no se pueda directamente pues desgrabarse de muchísimas cosas bueno esto tiene muchísimo que ver con la orgía de gastos que tiene el Estado español porque todos esos gastos tienen que salir de algún lado y salen del pueblo español trabajador en fin los 700 asesores del señor Sánchez los 600 millones que van para el para la igualdad el tema del ministerio de la igualdad en fin todo ese derroche que tiene el señor Santos el señor Sánchez pues tiene que ser pagado por los españoles es que no queda más remedio y eso es lo que está pasando pues amigos vamos primero de todo déjenme las gracias a los Cobos y Soto precisamente por estos datos que han aportado ellos quiero ir ya al asunto miren lo que está pasando en España es una vergüenza tener asesinos en las listas electorales tener asesinos o Filotarras dirigiendo o condicionando el gobierno de España es un escándalo y es algo que va a pasar a la historia como una de las mayores vergüenzas que ha tenido el gobierno de España dice la siguiente noticia 7 asesinos de ETA entre los 44 terroristas que integran las listas de E.H. Bildu sin más amigos es que esto no tiene ya más palabras a ver si nuestro querido compañero señor del Pino buenas noches nos puede explicar qué significa que Bildu lleve directamente asesinos en su lista que Bildu sea socio preferente del gobierno de España y que encima los medios de comunicación de izquierda lo oculten y encima los medios de comunicación pues esto tendría que ser un escándalo mañana tarde y noche y el gobierno de España tendría que durar dos días señor de Pino buenas noches buenas noches don Jesús Ángel qué tal estamos supongo que en fin un tanto indignado como lo estoy yo qué significa que vayan 44 terroristas de ETA condenados en las listas de Bildu siete de ellos condenados por asesinato pues lo que significa es muy fácil que han ganado en un país democrático evidentemente cualquier partido que no esté ilegalizado tiene derecho a presentarse a las elecciones y si no nos gusta pues lo que hay que hacer es promover su ilegalización pero una cosa es que un partido se presenta a las elecciones y otra cosa muy distinta es que se presente a las elecciones con toda una serie de personas que han sido previamente condenadas si estuviéramos hablando de que un partido español se presenta a las elecciones con 44 personas que han sido condenadas en el pasado por corrupción 44 personas en las listas pues estaríamos todos llevándonos las manos a la cabeza con toda la razón una cosa es que un corrupto condenado pues pueda tener derecho en el futuro a presentarse como quiera y otra cosa es que un partido se dedique a coger manadas de corruptos condenados y presentarlos se puede entender muy fácilmente con el ejemplo de la corrupción en este caso hablamos de algo infinitamente más grave porque la corrupción siendo un problema enorme pues es un problema que es solo de dinero aquí hablamos de gente que ha matado hablamos de gente que ha ayudado a otros a matar y el problema es que Bildu efectivamente puede como partido legal presentarse a las elecciones pero el hecho de que tengan la chulería el descaro la obscenidad de presentar a 44 terroristas condenados en las listas el hecho de que tengan la chulería de reírse así de las víctimas ya es otra cosa ya no se trata de que Bildu se pueda presentar o no a las elecciones de lo que se trata es de que han ganado saben que han ganado y se ríen de las víctimas que ETA dejó por el camino y si han ganado y saben que han ganado es fundamentalmente gracias a que tenemos un gobierno que en estos momentos está gobernando con Bildu un gobierno que en estos momentos está llegando a acuerdos un día sí y otro también con Bildu tenemos a un gobierno que ha puesto la alfombra roja a Bildu ha blanqueado a Bildu ha normalizado la existencia en las instituciones de Bildu y por eso ellos saben que pueden permitirse el lujo de reírse de las víctimas como les dé la gana pues hablando precisamente de quien ha blanqueado más a Bildu y a los terroristas y a ETA es el señor Zapatero de hecho según dice la siguiente noticia Zapatero defiende los pactos de Sánchez con Bildu y explica por qué los blanquea ¿qué opina que este tipo que ha traicionado a la nación que es el embajador de la dictadura venezolana que es el principal líder de ese grupo de Puebla que quiere crear unos Estados Unidos socialistas de Sudamérica que venga a decir que los pactos entre Sánchez y Bildu son pactos que bueno que se ajustan digamos al juego democrático cuando verdaderamente los pactos de Sánchez con Bildu yo creo que son los pactos de la infamia ¿no? Vamos a ver aquí se está confundiendo de manera interesada dos cosas evidentemente si alguien tiene por ejemplo pulsiones racistas pues puede montar un partido mientras que no se lo declaremos ilegal pero una cosa es que tenga derecho a montar un partido y otra cosa muy distinta es que otros partidos le jaleen lo que está haciendo Zapatero es blanquear a Bildu lo que está haciendo Zapatero es tratar de normalizar entre las bases socialistas la presencia de Bildu con manadas de asesinos en sus listas en las instituciones Zapatero es un señor que cuando empezó la negociación con ETA decía que Bildu no era ETA y que por eso había que legalizar a Bildu ahora resulta que Bildu si es ETA pero es que bueno hombre han dejado las armas y dices ¿cómo? perdone usted es que si dejan las armas entonces tenemos que ponerles la alfombra roja quiere eso decir que si hay algún partido abiertamente nazi pero se compromete a no gasear judíos entonces tenemos que hacerle la ola y aplaudirle oiga no hay ideologías que son criminales y sobre todo hay pasados que son criminales si alguien ha estado reventando la nuca de las personas a balazos si alguien ha estado reventando los cuerpos de las personas con bombas Lapa ese alguien pues una vez que pague sus delitos podrá volver a reincorporarse a la vida normal pero desde luego ese alguien quedará ya marcado para siempre como alguien que asesinó por motivos políticos así que su presencia en listas electorales es completamente inaceptable y el hecho de que Zapatero intente blanquearlo solo indica el grado de degradación moral al que ha llegado este señor que ahora vive de hacer de mamporrero de todo tipo de dictaduras siniestras eso sí con tal de que sean asesinas torturadoras o genocidas pero es que además la gente de Bildu la gente de ETA no ha pagado por sus crímenes hay todavía más de 300 crímenes sin resolver la gente de ETA resulta que la inmensísima mayoría de ellos no se han arrepentido la inmensísima mayoría de ellos no han pedido perdón por lo que hicieron la inmensísima mayoría de ellos no han colaborado con la justicia y aquí hemos tenido un gobierno el gobierno socialista que aunque la ley marca que para ser escarcelados y recibir beneficios penitenciarios un requisito fundamental es la colaboración con la justicia pues ha estado concediendo beneficios bien directamente o bien indirectamente a través del PNV a gente que no había colaborado con la justicia con lo cual tenemos ahora que no solo se presentan asesinos condenados y que se supone que han pagado sus penas sino que tenemos a gente que no ha colaborado con la justicia gente que ha matado por motivos políticos gente que no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por matar por motivos políticos y otra vez vuelven a la palestra política ¿y quién es el máximo responsable? pues este señor llamado Zapatero y un señor llamado Sánchez pero ojo no olvidemos que hay otros responsables aquí se dio una mayoría absoluta al Partido Popular entre otras cosas para que detuviera esa negociación infame con los terroristas de ETA y el Partido Popular con esa mayoría absoluta no quiso parar esa negociación con ETA no solo eso sino que llegó a la indignidad por ejemplo de liberar a la etarra bolinaga argumentando que es que el pobre estaba muy malito pues dos años duró después fuera de la cárcel el pobre etarra malito aquí estamos como estamos porque ha habido muchos que han cedido una vez tras otra y han ido pavimentando el camino hacia la indignidad y ahora bueno pues estamos cosechando lo que hemos sembrado directamente son chulos han ganado y saben que están crecidos y lo demuestran riéndose de las víctimas y de todos los españoles Don Luis de Pino mañana va a presentar su nuevo programa en la cadena con España a vueltas un programa que va a tener muchísimas novedades y caras mañana domingo usted que que pueda adelantarnos a todos los espectadores que nos va a traer para ver pues mañana domingo tendremos como todos los domingos una sección de tertulia para analizar los acontecimientos políticos pues más relevantes de la semana después tendremos una entrevista política donde contaremos con la presencia de Don Javier Ortega Smith candidato a la Alcaldía de Madrid por Vox y después pues tendremos una entrevista de carácter cultural histórico porque contaremos con la presencia de Don Pío Moa para hablar de su más reciente libro que está dedicado a la segunda guerra mundial esperamos que la gente disfrute con el programa con España a vueltas y bueno que mejor que ver en una tarde noche de domingo que Distrito TV además ya estuvo usted la semana pasada y ya la gente le siguió con mucha atención con esa entrevista a Rivero que yo creo que fue algo excepcional hombre Luis del Rivero es alguien que sabe mucho de agua sabe mucho de infraestructuras sabe mucho de energía y nos estuvo pues contando algunas cosas acerca de los problemas que tenemos porque nos da la gana porque en realidad España tiene agua de sobra y energía de sobra y podría perfectamente ser autosuficiente pero tenemos gobiernos que por alguna extraña razón parecen empeñados en hacernos cada día más pobres más fríos y más sedientos pues don Luis de Pino mañana le vemos a las 22 horas en su nuevo programa con España a vueltas un fuerte abrazo y cuídese usted mucho un fuerte abrazo don Jesús Ángel muchas gracias y amigos vamos a continuar y permítanme que presente a don José Antonio Vera que ya está aquí con nosotros don José Antonio buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches don José Antonio yo quiero hacerle una pregunta usted sabe lo que ha dicho el gobierno de España ante que los de Bildu digamos los terroristas de Bildu estén en las listas directamente ya terroristas no que fueran de ETA sino con delitos de sangre ¿quiere usted ver cómo ha respondido el gobierno de España? vamos a verlo vamos a verlo pues mire lo primero de todo le vamos a poner la siguiente noticia dice el gobierno defiende el derecho de los esetarras ahí de las listas han saldado su deuda esto lo que dice esta gentuza pero lo peor de todo vamos a poner al conejito de Duracell miren lo que dice esta pobre mujer que si no fuera porque pues tuvo determinadas relaciones con un muchacho de Vallecas poco agraciado y con la columna un poco inclinada hacia atrás pues no voy a llegar ministra miren lo que dice partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir pero que le parece que haya siete condenados por asesinatos terroristas y que le parece que estas personas estos candidatos en muchas ocasiones ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones como le digo desde el máximo respeto a la legalidad a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos cada partido elegimos a nuestros candidatos pero ustedes dirán oh no si el partido socialista tendrá que morirse de vergüenza quien sea miembro del partido socialista quien vote al partido socialista se tendrá que caer la cara de vergüenza por la indignidad de estar asociados con aquellos que mantaban a sus compañeros de partido Pachi ¿te acuerdas? cuando llevabas el féretro de tu compañero concejal Pachi pero diríamos Pachi va a tener vergüenza no no este tipo encima está orgulloso de pactar con asesinos de que los asesinos sean sus socios preferenciales y que encima ahora presenten los asesinos candidaturas a los a concejales o a municipios presenten candidaturas pisoteando directamente a los españoles asesinados por ser españoles por esta banda terrorista miren lo contento que está Pachi López mirenlo pues simplemente decirles que frente a ustedes aquí está la izquierda orgullosa de serlo y orgullosa de este gobierno orgullosa del gobierno de la gente del gobierno que ayuda a los ciudadanos y ciudadanas el gobierno que no abandona a nadie en este país orgullosa de ser lo que son gracias señor López pues ahí tenemos a Pachi López amigos diciendo que está orgulloso que es el partido socialista que está orgulloso señor Vera ¿qué opina usted de que el gobierno esté tan orgulloso de pactar con asesinos de pisotear la memoria de las víctimas de ETA de pisotear la memoria de sus compañeros y que encima saquen pecho sí bueno es lo que se dice una completa indignidad una ignominia Pachi López además ha dicho que él no quiere valorar este tema oiga ¿cómo que usted no quiere valorar este asunto? tiene la obligación de valorarlo y tiene la obligación de condenarlo porque evidentemente sus compañeros muchos de sus compañeros no uno ni dos sino muchos en su día cayeron fueron víctimas fueron asesinados y aunque no hubieran sido sus compañeros fueron otras personas a veces guardias civiles a veces militares a veces policías a veces concejales del PP a veces españoles en línea general y es algo que no podemos olvidar y por tanto Pachi López tiene la obligación de valorar este tema y sobre todo de condenarlo pero acuérdese que Maite Pagaz Artundúa cuyo hermano asesinó la banda terrorista le dijo en un momento determinado que haréis cosas que nos helarán la sangre y efectivamente esto es lo que están haciendo están pagando ahora están pagando por el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado y por los apoyos a tantas leyes que han salido gracias a Bildu los terroristas en la moción de vestidura fueron los que pidieron en el gobierno a Pedro Lanzo claro pero si esto bueno además ellos lo han dicho ellos lo han dicho y lo ha dicho y lo dijo en su día también Pablo Iglesias es decir estos son los que en realidad están gobernando a la hora de la verdad porque todas aquellas leyes que eran complicadas de sacar adelante como podría ser por ejemplo la ley de reforma laboral y tantas otras han salido gracias a Bildu a los independentistas de Esquerra Republicana y gracias a Bildu y no vale esta cosa de decir ahora la respuesta de la gente del PSOE es decir que no bueno es que ya ETA no existe no mire usted ETA si existe en la medida que existen los etarras condenados con delitos de sangre y una cosa que tenían que haber hecho que tenía que haber hecho el PSOE y por supuesto también el PP es ponerse de acuerdo para evitar que esta situación tan indignante y que nos avergüenza a todos se pudiera producir es decir aquellas personas que tienen delitos de sangre y no se han arrepentido y no piden perdón no pueden ir en ninguna lista están inhabilitados para cualquier actividad política de por vida así es como tenía que ser y eso se puede hacer claro hay que reformar el código penal pero hay que tener voluntad política y como no la tienen pues estamos en esto que es que nos da vergüenza y sobre todo es una humillación para todas aquellas personas que han sentido dentro de sus familias los crímenes de ETA y todos los que los hemos padecido porque a fin de cuentas no es tan lejano esos días en los que teníamos una jornada tras otra un crimen de la banda terrorista Señor Victoria ¿qué opina usted? Bueno no podemos extrañarnos de lo que haga este gobierno toda vez que invita por ejemplo a un terrorista amnistiado en Colombia como el señor Petro y aquí el PSOE lo aplaude y déjame decirte el señor Petro que era miembro de la banda M19 asesinó a 100 personas en el de la justicia colombiana en el Tribunal Supremo de Justicia colombiano y no solamente eso sino que este tipo que en Colombia le llaman el cacas este tipo se defecaba en la cara de los muertos y aquí lo más terrible y que le hiela a uno la sangre realmente es que el PP se haya puesto de pie a aplaudir a este señor después de haberle dado la condecoración de Isabel la Católica pero es que esto es una vergüenza y para nosotros los colombianos es un escupitajo en la cara y mira tú por ejemplo su mujer ha bailado encima de la bandera colombiana pisoteado la bandera colombiana lo único que yo esperaría ahora es que lo aplaudan cuando finalmente este hombre se orine en los colombianos es que es de ese tamaño el problema este es un gobierno indigno miserable se ha reído en la cara de 300.000 víctimas que hemos tenido en Colombia se nos han escupido la cara entre el PP y el PSOE de este país al aplaudir al señor Petro un ex convicto amnistiado por el gobierno colombiano de entonces de hace muchos años y que no ha pagado ninguno de sus crímenes así que a mí realmente no me extraña que ahora pongan de candidatos a otros criminales y por añadir una cosa muy brevemente a lo que dice el señor Victoria el señor Petro además tiene una teoría muy peculiar sobre la pobreza él sostenía que los pobres para que le sigan votando tienen que ser pobres pero lo ha dicho así descaradamente porque si dejan de serlo entonces se compran un carro se van a Miami y entonces votan a la derecha por tanto es bueno que sigan siendo pobres para que nos voten a nosotros es que hay que tener cara dura para decirse de eso así es la vida amigos vamos a continuar la verdad que hemos hablado la señora Calviño hablamos como su marido en un momento determinado pues tenía deudas con Hacienda y sin embargo tenía contratos con las administraciones públicas hemos visto como por medio de su marido pues tenía acceso a los fondos de nueva generación de la Unión Europea y que era de esas empresas de la cual participaba miren lo que dice la siguiente noticia dice nuevo escándalo los chanchullos de Calviño que ponen en un brete a Sánchez dice tal y como cuenta en su momento el debate en el programa dicen que la vicepresidenta del gobierno y ministra de economía Nadia Calviño mantiene en Bruselas una filial opaca de la sociedad patrimonial que tiene en España recalca que la información que se ha dicho en exclusiva en el debate que a pesar de ser perfectamente legal entra en contradicción con la famosa frase de Pedro Sánchez en la que decía que no iba a mantener a su lado a nadie que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos como es el caso de Calviño lo que nos llama la atención es que 13 años después de haber abierto a día de hoy la siga teniendo activa esto es grave por dos cuestiones en primer lugar porque esta empresa en el extranjero de Nadia Calviño no está declarada ante la documentación que ella tiene que declarar en España como ministra de gobierno en segundo lugar esto es perfectamente legal pero entra en contradicción con la famosa frase de Pedro Sánchez en la que decía que no iba a mantener a su lado a nadie que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos señor Vera nos vemos de nuevo que una cosa es lo que diga cuando esté en la oposición y otra lo que haga cuando esté en el gobierno y Sánchez que en su momento fue muy escrupuloso incluso a un ministro de cultura le sacó del gobierno precisamente por algo parecido pero ahora con la señora Calviño no toma la misma decisión la señora Calviño que ya también tiene que dar muchas explicaciones sobre los contratos que está recibiendo de la administración pública su marido ojo teniendo una deuda con la administración pública que cuando uno va a un concurso público lo primero que le piden es que no tenga deuda ni con la hacienda ni con la seguridad social pero el señor de la señora Calviño parece que tiene derecho a perder nada bueno y además siendo como es la ministra de economía que no es un cargo menor no es la ministra menos importante del gobierno es la vicepresidenta primera y efectivamente ya cuando vimos todo el tema de los negocios de su marido y como la enchufaron a su marido que luego tuvo que renunciar al cargo ya esto nos pareció un escándalo mayúsculo esto que usted saca ahora que desde luego yo lo desconocía pero que efectivamente no es coherente y usted no puede tener una sociedad instrumental después de que el presidente del gobierno dijera por activa y por pasiva que cualquier persona con sociedad instrumental que estuviera vinculado al gobierno saldría por la puerta de atrás rápidamente bueno pues está a tiempo la verdad es que yo creo que es uno de los grandes blues del gobierno la señora Calviño parecía como que era la más centrista la más centrada la más liberal y hemos visto que en materia económica sus las beteguras de pata que tiene son extraordinarias y además le digo una cosa cada vez se le va poniendo un poco más cara de su querido padre don José María que todo el mundo se acordará don José María Calviño porque fue director general de radio y televisión española conocido mormón y efectivamente hombre de mucho negocio y muchos intereses de manera que probablemente ya nos explicamos por qué la señora Calviño está en el puesto que está pese a acometer los errores continuados que está cometiendo pues amigos pues amigos la verdad que ha sido una primera parte que nos ha dejado un poco exhaustos y muchas veces cuando salimos por la noche pues tomamos una copita de más o terminamos muy cansados y tenemos esas terribles resacas señor Vera usted cuando sale por la noche luego cuando tiene esa resaca de alguna copita de más etcétera ¿qué es lo que toma? pues yo cada vez salgo menos por la noche y tomo menos pero si saliese tomaría efectivamente esa cosa que es el detox que no me acuerdo un poco ¿estad de tos? esto es sí que creo que funciona de maravilla señor Victoria usted ha tomado el estat de tos evidentemente sí a muy rara vez cuando salgo también me paso un poquito pero no demasiado pues amigos todos ustedes tomen estat de tos esa bebida milagrosa que pueden encontrar en naturehouse en www.naturehouse.es y en las tiendas más cercanas estat de tos quien salga de noche se tome una copa y luego no se tome estat de tos y luego pase un rato horrible pues ya no tiene perdón de Dios porque aquí está la solución vamos a ponerla así para que lo vean todos ustedes ahí lo tienen nos vamos a publicidad pero no se vayan porque ya está don Roberto Centeno esperándonos para darnos las explicaciones de todos los chanchullos económicos de Sánchez de todas las promesas de Sánchez para ganar las elecciones de cómo Sánchez miente remiente y vuelve a mentir y encima después de robarte la cartera de quitarte los pantalones de quitarte la camiseta de quitarte el pañuelo y los zapatos encima dice que es por tu bien todo esto después de la publicidad no se vayan no se vayan amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestra querida Cristina Martín buenas noches Cristina buenas noches Jesús Ángel hoy vienes a contar muchas cosas y sobre todo de esa batalla entre ellos y nosotros contra nosotros contra nosotros y además que cada vez es más evidente más clara y cada vez más personas pues están informando porque siguen sin cuadrar las cosas después de no se va a dar tú di que siguen sin cuadrar las cosas muchas cosas que la gente se pregunta siguen sin cuadrar o podemos decir que empiezan a cuadrar para los que tienen la información correcta los datos objetivos periodísticos todas las piezas del puzzle los que estamos informados sí los que estamos informados sí pues amigos si quieren conocer todas las piezas del puzzle de muchísimas cosas que pasan en el mundo y desgraciadamente nadie nadie les informa pues luego vamos a entrevistar a Cristina Martín pero vamos a seguir mientras tanto y mientras tanto quiero saludar a nuestro querido profesor don Roberto Fenteno ¿cómo está don Roberto? ¿cómo está? muy bien estupendamente don Roberto quiero después después de mi cuarta vacuna vale vale no 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 empecemos no empecemos luego hablaremos del tema don Roberto vamos a hablar de de una noticia que que nos dice lo siguiente dice tómbola juvenil de Sánchez cheques avales para comprar casas y viajes gratis Pedro Sánchez está que lo tira don Roberto pero yo quiero calentarla un poco un poco a usted poniendo una serie de vídeos porque quiero ponerle las promesas de Sánchez a los jóvenes vamos a escucharlo compañeros y compañeras aquí en la ciudad de Murcia quiero hacer un nuevo compromiso con los jóvenes de nuestro país mirad en este próximo Consejo de Ministros del próximo martes vamos a aprobar un descuento del 50% para que nuestros jóvenes de 18 años a 30 años del 15 de junio al 15 de septiembre un descuento del 50% para que nuestros jóvenes digo puedan hacer el interrail europeo y puedan viajar por toda Europa pero no he terminado no he terminado no he terminado pero habréis visto también que hay muchos jóvenes que hasta incluso conocen más Europa que su propio país pues vamos además de fomentar ese interrail europeo vamos a hacer un interrail español vamos a hacer un interrail español y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese interrail español va a tener una bonificación del 90% en aquel fíjense don Roberto aunque luego le voy a sacar más vídeos pero simplemente para comentar lo que está diciendo la gente es este tipo primero voy a saquear a vuestros padres le voy a sacar todo el billete y luego le voy a dar unas limonas a todos ustedes pero las promesas de Sánchez y don Roberto continúan porque miren lo que dice para el tema de la vivienda no, la vivienda sobre todo para los jóvenes un problema lo es ¿no? pues este gobierno le va a dar solución como le hemos dado solución a otros muchos problemas que le damos de anteriores administraciones nos costará tiempo pero lo vamos a lograr don Roberto vamos adelantando su opinión ¿qué es esto que está vendiendo Sánchez de primero lógicamente saquearnos a todos y luego pues regalar unas chucherías a los jóvenes sobre todo para ganar votos jóvenes o sea la historia tiene su sentido primero cojo destruido la educación dejó a los jóvenes sin criterio de pensamiento a muchos de ellos a otros no por supuesto y ahora les doy lo que quieran para conseguir el voto y para que no se den cuenta de que el país está en la auténtica ruina ¿no? bueno vamos a ver precisamente por eso lo primero tengo que repetir y porque es que estas cosas hay que repetirlas una y otra vez porque esto último que has comentado es una cosa tan absolutamente ridícula como explicaré inmediatamente después pero hay que hay que ver el dibujo completo miren ustedes la semana pasada ya les expliqué que después de haber venido aquí a España el tal Petro un asesino un violador un narcoterrorista eso ayudó a definir muchísimo quién es el señor Sánchez cuya estrategia y sus objetivos son exactamente lo mismo no sólo es un saqueador el esfuerzo fiscal al que has sometido o está sometiendo a los españoles a las familias españolas es el mayor de todo occidente pero no el mayor un poquito mayor no un 58% más este canalla que bueno que está cometiendo delitos de lesa humanidad y de lesa patria que en el juicio de Nurember quedaron definidos y que si a este le sometieran a ese mismo juicio a él y a todos sus secuaces les colgarían vamos a ver la estafa de los jóvenes es que no hay por dónde cogerla no hay por dónde cogerla fíjese usted dos cosas que ha dicho primero la que me ha puesto 50% del interraíl europeo del 15 de junio al 15 de septiembre no es indefinido bueno eso no es que sea chocolate el oro eso es que es una basurilla de nada porque eso son unos pocos euros y luego el 90% del interraíl español dice este tío sacando pecho y lo que no dice y lo que no dice este canalla pero tampoco lo dice la oposición que manda narices es que a estos jóvenes bueno la franja de edad ha estado dirigido estos entre 19 y 30 años bien pues a esta franja de edad este tío le ha colgado del cuello nunca mejor dicho aunque serían a ellos a quienes habría que colgar del cuello 70.000 euros de deuda 70.000 euros de deuda cuéntenme ustedes como los pocos euros que significa esto que es una porquería y más si le suman ustedes los 400 euros para videojuegos comparado con 70.000 euros que estos chavales deberán toda su vida y les arruinará durante toda toda su existencia tampoco dice como la última EPA hemos superado ya la barrera del 30% en el paro juvenil precisamente en esa franja de edad y hay más de un 30% de jóvenes que ya no son comparables con nada porque eso es cuatro veces más que la media de la OCDE y tres veces más que la media europea eso es pura y simplemente tercermundista entonces ¿cómo es posible cómo es posible que esto la oposición no se lo haya estrellado contra la cara de este auténtico miserable que está llevando a España a la ruina más absoluta y ojo me decían el otro día un conocido encuestador que lo que están pensando en Moncloa lo digo para que vayan tomando nota bueno es que las selecciones generales las van a ganar por toda una serie de razones entre otras razones porque bueno no voy a entrar en ellas y inmediatamente después lo que piensa Sánchez es declararse dictador vitalicio miren ustedes dentro de un par de semanas tienen ustedes que ir a votar cada uno en su comunidad autónoma o en su ciudad me ha dicho un pajarito que usted va a votar a Feijó bueno yo voy a votar ya usted lo ha dicho yo voy a votar a la única persona que puede acabar procesando echando primero y procesando después y metiendo en la cárcel a Sánchez y toda su banda de forajidos que es Isabel Díaz Ayuso yo es a quien la voy a votar y le recomiendo a ustedes ya que me lo ha puesto como a Fernando VII que la voten porque es la única que tiene coraje que tiene coraje para meter a este tío en la cárcel bueno primero para derrotarle y luego para meter este tío en la cárcel porque Feijó no la tiene bueno es que dentro de las cosas que les he dicho que este tío que me ha recordado lo de Petro es que bueno después hemos visto señoras y señores porque puede que haya algunos que no lo saben ¿saben ustedes que este tío ha dado el visto bueno a que 44 asesinos de ETA se puedan presentar a unas elecciones democráticas? 44 asesinos de ETA además ha suprimido el español en el País Vasco pero no ha suprimido el cupo el cupo del País Vasco que nos roban 14.000 millones de euros a los españoles eh los 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 don Roberto queda queda muy claro queda muy claro su opinión don Roberto como siempre eh un placer y como siempre de esas explicaciones que son una auténtica masterclass una clase maestra para todos los españoles reciba un fuerte abrazo venga otro para vosotros eh voy a ponerlos dos vídeos que quiero que comentéis uno es después de lo que ha dicho don Roberto Centeno de cómo está la situación en España mirad cómo Sánchez está de contento mírenlo en estas elecciones nuestra liga es la gestión nuestra liga es gestionar y dar respuesta a los problemas de la gente a sus demandas a sus necesidades a sus esperanzas la liga de la crispación la liga del insulto la liga del bloqueo o la liga del ruido esa se la dejamos a la derecha y a la ultraderecha la nuestra es la de la gestión porque en gestión no hay color gana el rojo del Partido Socialista Obrero Español la verdad que hombre ustedes se pueden reír directamente porque es que yo creo que Pedro Sánchez conoce la palabra gestión precisamente porque que alguien se la ha puesto en el discurso porque la gestión es una auténtica calamidad señora Martín ¿qué viene usted de la gestión de Pedro Sánchez? Pues mira es muy interesante que escuchemos esto porque resultante le están reclamando información acerca de la gestión de 48.000 millones de los fondos europeos ¿dónde ha ido a parar este dinero? Es que los socialistas las gestiones las gestiones las hacen como presumen ¿no? o sea no saben dónde están 48.000 euros claro 48.000 millones de euros no sé la respuesta que le dan a la presidente de la comisión de control presupuestario de la Eurocámara es que ha ido a las regiones y me pregunta pero una auditoría díganme ¿ha ido a ONG? ¿ha ido a ayuntamientos? ¿ha ido a las comunidades autónomas? ¿dónde ha ido? y el señor de las gestiones pues no responde no sabe dónde ha ido ese dinero no contesta pues no contesta pero amigos la culpa no es del PSOE nunca es del PSOE ellos nos arruinan nos dejan a las tasas de paro etc. la culpa siempre es de la derecha escuchen a Lobato cuando dice que en el 2008 pues la derecha nos metió la crisis y empezó a hacer recortes escúchelo menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad seguridad no como en 2008 cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares cuando vimos como comercios cerraban la persiana en esta crisis no porque ha habido un gobierno socialista pues en 2008 señor Lobato hubo elecciones y ganó el infame Zapatero y ya nos trajo una crisis porque había casi 200.000 parados mensuales más eso es una barbaridad y señor Vera lógicamente si presume que de gestión actualmente y encima lo pone como referencia la anterior gestión que hicieron ellos pues aquí sale un quilombo que es difícil de describir imagínense dejaron hundido el país que costaba luego levantarlo económicamente pues muchísimo pero lo dejaron hundido y eso fue así de claro porque además recuérdese como se acuerda a todo el mundo que tuvo que ser Obama el que le llamó a Zapatero para decirle oye tienes que hacer esto esto y esto que te lo va a decir la Unión Europea pero no te puedes echar para atrás y al final empezó a hacer recortes como en fin casi al mismo nivel que el señor ministro Montoro pero en materia de gestión fíjese todo lo que han hecho por ejemplo que han hecho de gestión en la sequía destruir pantanos llevan 108 pantanos que sepamos 108 pantanos destruidos no han hecho una obra pública 256 ah bueno es que yo me he quedado en el 2021 ya vamos en el 23 entonces es el país de Europa que más pantanos ha destruido esto es gestión ¿qué gestión es esta? en vivienda si en 5 años no han hecho una sola vivienda pública pese a que lo llevan prometiendo desde el primer momento ahora los que no tienen problemas de vivienda ¿sabe usted quiénes son? la mitad de los ministros que tienen viviendas que le paga el Estado viviendas con todo lo que tiene que tener pues eso es un pago en especie que por cierto sí que es sí que es legal pero oiga viviendas de 200 300 400 metros cuadrados pero ellos se gestionan bien señor Vera ellos se gestionan bien sus cosas sus asuntillos pero viviendas en fiestas con el señor Bernie con el señor Mirador hacen buena gestión ¿no? efectivamente efectivamente pero vivienda absolutamente para nadie pues amigos si esta gente presume de gestión y fíjate si presumen de gestión que dicen que es capaz de llevar mejor o sea que desaparezcan los supermercados directamente que desaparezcan porque Belarra y sus chiquilicuatres amigos dicen que ellos pues son capaces de crear un supermercado eso sí público primero a ustedes le van a saquear impuestos y luego harán un economato para darle los productos más baratos pero a sus amigos no al conjunto de la sociedad como hacen en Cuba y en Venezuela y claro a los tres meses luego ya no habrá directamente nada porque se habrán gastado todo el dinero entre ellos y sus amigos y no habrá supermercados y no habrá alimento pero ella dice que presume también de gestión y que quiere hacer ella Chenique Irene Montero ¿se imaginan al conejito de Uracel gestionando un supermercado? hombre yo sí me la imagino pero de cajera escúchenlo a la señora Belarra sobre todo compañeros y compañeras creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados una cadena pública de supermercados que se llame precios justos que baje los precios de los alimentos que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores agrícolas y ganaderos y sobre todo compañeros y compañeras que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario hay que decirlo claro en este país hay un oligopolio alimentario y el señor el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona que tiene un 25% de cuota de mercado y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar han subido los márgenes de beneficio un 63% en algunos productos compañeros y compañeras ¿ustedes se imaginan a esta mujer dirigiendo el supermercado? porque claro ¿sabes qué? nosotros tenemos la exclusiva le hemos hecho radiografías a su cerebro y ¿sabes lo que sale? un cacahuete directamente amigos esta es velarra diciendo que hay un oligopolio si no sabe ni lo que es si no sabe ni lo que es cuando hay más de 160 supermercados señor Victoria pero imaginemos que quitamos el Carrefour Mercadona el grupo IFA la Ramat el Corte Inglés el Hipercor etcétera todos los supermercados que hay los quitamos y dejamos que esta señora pues haga una red de supermercados ella Chenique y el conejito de Duracell explique usted que es economista lo que pasaría para allá bueno yo lo que no me explico es a quien le va a comprar barato ella con una inflación como la que tiene España como del 10% y escasez de productos entre otras cosas porque todavía la economía no está recuperada y tenemos una sequía etcétera que aumenta el precio de los productos básicos a quien le va a comprar barato para vender barato porque le van a vender caro y ella va a vender barato con lo cual es un subsidio del Estado que aumentará la deuda pública de España y finalmente grabará a todos los españoles con esa deuda pública es que es que no no saben sumar no saben matemáticas no conocen el ABC de la economía creen que pueden manejar los precios y los precios no los puede manejar el Estado es que esto ya está formulado desde hace muchísimo tiempo quien intente manejar los precios de una economía abierta y libre pues se va a estrellar contra la pared porque lo que va a hacer es arruinarla porque finalmente los que le van a vender a la fuerza si es que puede venderle barato van a dejar de producir es que es que es así si la Unión Soviética hacía lo mismo y fracasó si es que Venezuela hace lo mismo y fracasó es que usted va a Cuba y es que está lleno de alimentos los precios yo he estado en economatos en Cuba en la Unión Soviética y en Venezuela y no había nada y carísimo siempre había tres plátanos sabes como viejos ya unas verduras pasadas y a unos precios carísimos eso es lo que había le voy a decir que es el producto más caro que existe el que no puedes comprar porque no hay ese es el producto más caro y entonces esta señora no se da cuenta que esa escasez inducida por ellos va a hacer que el producto sea carísimo porque no lo puedes comprar porque no hay en ninguna parte es que es así pues esta señora pues le puede decir está melonada amigos pues los crea que se corta porque es que yo creo que si le cobrábamos cada vez y dijera una imbecilidad pues seguramente que se callaría porque se callaría sin dinero porque mire lo que yo hago a decir que la gente que alquila pisos son unos vagos que se aprovechan de sus inquilinos atención a este engendro político lo que dicen el alquiler es una bomba de extraer ingresos de las clases trabajadoras hacia las clases más pudientes hacia los rentistas hacia quienes viven de no hacer nada que es cobrar una renta por tener varias viviendas en nuestro país que son bastantes personas a eso a atajar esa desigualdad es a lo que va la ley de vivienda yo creo que no es casualidad que haya sido la ley que más ha costado negociar de toda la legislatura porque si hay un negocio español por antonomasia es la vivienda así como hay otros países en los que la gente se endeuda de por vida para pagar un tratamiento médico tenemos la enorme suerte de que otra gente antes que nosotras otras generaciones antes que nosotras pelearon para que tuviéramos una sanidad pública y una educación pública nosotros yo mi generación al menos así lo entiendo yo tiene que pelear para que la vivienda sea también un derecho en España y sea también un patrimonio público que no se pueda desmontar después y para eso la ley de vivienda era imprescindible pero soy consciente de que se tiene bueno amigos esta señora es que es el colmo es que claro ella tiene la concepción de que los propietarios de vivienda son como los ocupas que llegan allí y ocupan la la vivienda sin haber apagado el agua sin haber pagado nada y que luego la alquilan y que se aprovechan y se rascan la barriga no no quien compra vivienda generalmente es porque ha hecho un sobreesfuerzo y ha invertido pues por un lado para tener una jubilación en un futuro o para lo que sea pero como pueda decir señora Martín que los arrendadores son unos vagos que se rascan la barriga y que están explotando al que le da una vivienda cuando verdaderamente lo que está haciendo es hacer un servicio público ya que ellos y sus inútiles que le acompañan son incapaces de hacer un plan de vivienda social como se hizo en los años 60 mira por ejemplo los autónomos que no tienen pensiones tienen derecho a trabajar a comprarse una segunda vivienda y alquilarlo a invertir para que sea el futuro una renta para su jubilación o de que piensan que van a vivir los jubilados ah claro el riesgo de longevidad del FMI hay que matar a los ancianos porque nos van a sobrar entonces claro no va a haber pensiones que también se las están cargando lo que estamos oyendo continuamente a estos títeres de las élites filantrocapitalistas desde el primer corte que hemos escuchado del presidente hasta los dos que hemos escuchado de la señora Belarra es una guerra contra la clase media una guerra contra la clase trabajadora muy bien disimulada en palabras de utopía en palabras infantiles en palabras dirigidas a un auditorio que no tiene ninguna formación ni cultural ni económica ni política en absoluto y entonces esta señora que es la titular de la agenda 2030 que está financiada y lanzada por los grandes filantrocapitalistas como puedes estar trabajando con Dios y con el demonio al mismo tiempo como puedes estar defendiendo las propuestas de la agenda 2030 que van a robarnos los todos y al mismo tiempo defendiendo la clase trabajadora es que es una incoherencia absoluta por lo cual de su boca solamente pueden salir cosas absurdas sin ninguna sustancia bueno la verdad que sí muy rápido con este tema no bueno Cristina tiene todas las razones lo que dice es que esta señora es la jefa de la agenda 2030 y ya sabemos lo que dice la agenda 2030 y los patrocinadores que es el foro económico mundial con relación a cuál es el destino final que es que no tengas nada y serás feliz bueno pues parece que a la clase media y en general a todos los ciudadanos no son de España sino de toda Europa nos quieren llevar a ese escenario y luego estas manías fíjese una cosa esta señora se mete siempre con Mercadona pero sin embargo no se mete con Carrefour que es francés ni se mete con otros economatos o cadenas de supermercados que son pues no sé Lidl o Aldi solo se mete con los españoles o sea le tienen una manía a los empresarios españoles impresionante con Indictés ocurre lo mismo y luego el tema de la vivienda como si la vivienda pública lo hubieran inventado ellos oiga que la vivienda pública el que hacía era Franco después nadie ha hecho nada por nada en fin eso no significa que seas partidario de Franco o no pero que es la verdad como los pantanos ¿quién ha hecho pantanos? no lo diga usted muy alto porque usted se acuerda cuando decíamos aquí que sacaron a Franco de Colgamuros decíamos ahora quieren tirar el valle de los caídos bueno menos mal que los pantanos no los pueden tirar pues los están tirando porque porque los que hayamos sin agua pues hasta los pantanos los están tirando para cumplir la ley de memoria histórica y la seguridad social como si lo hubieran inventado ellos y el subsidio de desempleo que todo esto ya existía ellos piensan que España ha nacido con ellos exactamente con ellos igual desde Zapatero pero antes no y una punta de acolación de lo que estás diciendo con respecto al tema de la vivienda y con respecto a cómo eligen a quienes tienen que atacar ¿por qué no se meten con el tema de la vivienda? con aquellos fondos buitres que se hicieron con todo con todo el parque inmobiliario después de la hecatombe del año 2008 KKR BlackRock y Aliseda Blackstone son los que están gestionando las viviendas que ahora quieren regalar o que ahora quieren y de ahí el mosqueo que tiene la Rifín con Pedro Sánchez ¿no? ¿por qué no se meten con ellos? ¿por qué no se meten con los verdaderos? porque con eso no se atreven con ellos no se atreven claro ¿cómo se va a atrever Pedro Sánchez a meterse con BlackRock o con su jefe Soros? es que es imposible o sea esto no lo puedes hacer nunca las cosas hay que decirlas como son son excelentes actores claro para para bueno finalmente esta gente no entiende que quien invierte en vivienda ya sea para vivir allí o para alquilar está invirtiendo en ladrillos en cemento le está pagando a los trabajadores es decir y además está corriendo un riesgo es que esta gente no entiende el capitalismo no entiende la dinámica de la libre empresa pero le gustan los capitalistas pero claro pero con el bolsillo izquierdo porque el dinero se lo meten en el bolsillo izquierdo pues amigos estos amigos de la dictadura y como dice Cristina de lo ajeno porque le gusta lo ajeno porque la verdad lo que quieren quitarle las cosas a aquellos que se lo han trabajado para dárselas a aquellos que nunca han trabajado ni quieren trabajar y encima presumen de no trabajar como la señora Ione Velarra pero miren esta noticia porque esto es brutal esto que ustedes y ya que tenemos a Cristina Martín aquí vamos a aprovechar porque miren lo que dice esta noticia Moncloa difunde por error un documento que revela como vigila a los tertulianos de televisión Pedro Sánchez tiene bajo un estricto control todo lo que se dice de ellos el pasado lunes por error ha difundido un documento que demuestra como lo vigila 16 páginas en las que resume a detalle el contenido de los informativos de televisión española Telecinco Antena 3 y La Sexta incluyendo en este último caso el debate de Al Rojo Vivo en el que añaden los comentarios de todos los tertulianos se evidencia así el control que la Secretaría de Estado de Comunicación que dirige el encargado en Moncloa de vetar a los periodistas francés Vallés ejerce sobre los analistas políticos el mensaje que la SED ha remitido a las 16.25 de la tarde del pasado lunes a los medios de comunicación acreditados corresponde a la transcripción del contenido que se ha emitido a través de los principales canales de televisión a las 15 horas un documento extenso en el que trabajan varias personas diariamente y que se elabora y se difunde en distintas franjas horarias un informe que recibe tanto el presidente Sánchez como los distintos ministros altos cargos y responsables del gabinete de presidencia y de comunicación a través de él se pone en conocimiento de todos los representantes gubernamentales lo que se ha dicho en los distintos medios de información televisados se hace lo mismo con los periódicos y las radios y en el caso de la televisión pública la primera que se analiza en el informe se da información detallada de lo que la televisión pública española ha explicado respecto a los anuncios en materia de vivienda durante la precampaña el acuerdo salarial entre los sindicatos y la COE la huelga de jueces y fiscales o las 202 plazas del MIR sin cubrir le dedican dos páginas y media una página más le dedica a resumir los temas similares que se recogen en el resumen de Telecinco respecto al de Antena 3 uno de los informativos más críticos con el actual gobierno el informe le dedica casi cinco páginas Moncloa vigila de cerca este informativo son las mismas páginas que se dedica a la sexta en las que se incluye también el programa de debate y análisis al rojo vivo en lo que respeta a este programa que dirige Antonio Ferreras se pasa revista a los comentarios de los diferentes tertulianos que participan en la mesa de análisis señora Martín estamos hablando de que el gobierno vigila todo el medio de comunicación quiere tenerlos controlados lo dijeron durante la pandemia salió un general de la Guardia Civil diciendo que estaban detrás de toda la gente que estaba en las redes sociales criticando al gobierno esto más que una democracia donde tiene que haber unos medios de comunicación libres y personas que puedan criticar al gobierno y puede hacer la posición se empieza a parecer más a esos controles estatales que hacían los nazis y los comunistas ¿no? Efectivamente fíjate que Goebbels se vanagloriaba presumía de que controlaba todo lo que los alemanes veían escuchaban y leían y estamos ante lo mismo ¿no? ante el castigo si te pasas de la raya en una información en un comentario que no le guste a este gobernante que tenemos a mí el año pasado me castigó Hacienda es muy típico lo hemos oído de muchos periodistas durante la pandemia elaboraron otro documento la falsa pandemia una pandemia declarada no hablemos de esto porque estamos en YouTube y nos cortan luego hablamos luego hablamos ya existió el programa Elisa para perseguir a todos los periodistas que criticaban que tenían una opinión distinta a la verdad oficial todo esto es propio de sistemas totalitarios los fact checkers que son son perseguidores de periodismo libre o sea no se puede hablar en la Unión Europea de periodismo libre de libertad de expresión de libertad de pensamiento cuando tenemos a presidentes cuando tenemos a gobernantes que persiguen a los medios de comunicación y a los periodistas porque la Unión Europea que presume de libertad de expresión y que tiene el premio Nobel de la paz por su gestión ha prohibido a los medios de comunicación rusos porque no podemos escuchar la opinión ni los análisis de los periodistas rusos ¿cuál es el motivo? a ver le voy a preguntar al señor al señor Victoria ¿usted cuál quiere que es el motivo? hombre el motivo ¿por qué no escuchamos a los periodistas rusos? no, no, no el motivo es la guerra porque Rusia o digamos Occidente ha declarado que Rusia es el enemigo en cuanto ha invadido a Ucrania y al enemigo pues hay que restringirlo así de simple ¿y si lo restringen? ¿si estamos en la libertad de ideas? ¿si estamos en la Europa de las ideas? en guerra no hay libertad efectivamente pues entonces que la gente sepa lo que está pasando que no estamos recibiendo información sino que estamos recibiendo propaganda propaganda de guerra y además hay una diferencia en Rusia sin embargo todos los corresponsales occidentales pueden trabajar libremente efectivamente los de Estados Unidos los de toda Europa los de España los tenemos allí a todos trabajando y diciendo lo que quieren y Rusia es un régimen que es el que es que aquí no vamos a defenderlo yo no lo voy a defender pero lo que no voy a defender tampoco es que se haga esta censura que se está haciendo que es brutal porque tenemos derecho somos mayores como para saber evaluar y para conocer las cosas como son y luego sacar nuestras conclusiones a mi la censura no me gusta de ningún tipo porque además lo mismo que te censuran te meten propaganda dirigida que no sabemos si es verdad mentira o que es lo que es entonces y además esto que comentabas antes es una estupidez o sea vigilar a los tertulianos es que no tiene sentido que vigilen otra cosa pero los tertulianos y yo soy tertuliano también ¿no? a ustedes le tienen fichado que información vamos a dar que no tiene ningún sentido ridículo ahora ellos lo que quieren de verdad sí pero a lo mejor no es ridículo según el tertuliano luego pueden presionar a la empresa te quita o no te pone tomando un informe a lo que sea oye este no nos gusta o llaman a la televisión y dice oye este no me lo llaméis y le pasan a otro lado en determinados sitios que luego una tontería no porque es un método de control para condicionar el mensaje ellos lo que quieren de verdad es lo del ministerio de la verdad que ya han postulado en determinadas ocasiones ellos quieren dirigir la información esto que está pasando ahora durante la guerra que pasaba también efectivamente cuando esta cosa de que usted no cree que no podemos citar pues también porque es una forma de dirigir todo aquello ¿cuál es el problema que tenemos hoy en las sociedades occidentales? esto lo ha dicho lo ha dicho a alguna gente muy bien preparada y que no es susceptible de pensar que no sé que son fascistas nada de esto lo ha dicho Albert Boadella por ejemplo la autocensura lo que ahora ocurre es que la gente se autocensura porque como hables de algo que es políticamente incorrecto entonces enseguida te ponen una cruz y te señala y no se te ocurra decir alguna cosa que pueda ser mínimamente crítico por ejemplo con relación al gobierno con relación yo que sé a la guerra de Ucrania no, no porque entonces ya estás censurado y te ponen la cruz están acabando con lo que es la libertad de pensamiento y la libertad de exponer las cosas como son y yo me revelo contra eso estando en contra de Putin que lo estoy de una forma clara pero a mí nadie me tiene que decir que es lo que yo debo escuchar no debo escuchar yo soy mayor y ya para decidir qué es lo que debo escuchar ver y escribir pero no es cuestión de Putin no es cuestión de Putin es cuestión del cambio climático es cuestión de muchas cosas bueno sí claro todo eso pero también hay que la LGTBI en fin tantas cosas pero hay que también distinguir que si bien nosotros recibimos información de Rusia por los reporteros de Occidente que están en Rusia resulta que los propios rusos no pueden hablar en contra de la guerra ni los periodistas rusos ni la televisión rusa es decir difundir la noticia dentro de Rusia porque está claro pero es que no nos podemos poner al nivel Europa no se puede poner al nivel de una autocracia pero si estamos de acuerdo eso es lo que no puede ser porque eso es lo que tenemos es una restricción tenemos una restricción aquí hay una restricción allá y todo esto es malo porque finalmente como tú dices somos mayores y debemos recibir toda la información que venga pero claro son circunstancias que están pasando aquí y están pasando allá en todas partes en Rusia en Rusia están pasando y hay mucha gente que ha emigrado periodistas que están transmitiendo desde Polonia porque no pueden transmitir dentro de Rusia vamos a dejarlo porque yo quiero hablar de San Francisco un pequeño apunte porque yo he visto debates de la televisión rusa donde se defiende las posturas ucranianas o sea se hacen debates en la televisión rusa donde se enfrentan distintas posturas algo que no podemos hacer aquí aquí sí bueno aquí sí en esta sí en España en Europa y ahí están los debates o sea ahí está el documento a los que se puede acceder no aquí teóricamente se puede ahora como lo hagas mucho te quitan del medio rápidamente te ponen la cruz en la lista negra te ponen la lista negra no no esto es muy sencillo o sea cada vez que dices una cosa crítica te vienen todos los medios de comunicación que si eres de ultraderecha ultraderecha fascista por decir que el gobierno ha destruido 256 pantanos tú isas es una bandera española y eres un fascista no no pero es que fíjate en una cosa Jesús con un tema tan escandaloso como este de los pantanos es que no se informa prácticamente ningún sitio de ello es un escándalo o sea que nos hayamos cargado 200 y pico pantanos con lo que ha costado hacerlo le voy a dar esta noticia para que para que le dame paso mire lo que dice precisamente de esto de los pantanos Rivera gasta atención 2500 millones en cerrar presas pese a la sequía señor Vera mira se lo ha puesto como no claro pues es lo que estamos diciendo es decir es que los pantanos se construyeron y no eran gratis costó una millonada hacerlos y tenían un sentido socialmente en España siempre ha habido sequía desde la época de Miguel Primo de Rivera se vienen haciendo obras hidráulicas fundamentales porque aquí siempre hemos tenido lo que en la época de Franco se llamaba la pertinaz sequía siempre ha habido y entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que hacer trasbases hay que hacer obras hidráulicas hay que hacer hay que hacer embalses hay que hacer desaladoras con Pedro Sánchez no se ha hecho absolutamente nada sí eso sí destruir presas fíjese lo que pasa ahora por ejemplo en Extremadura con Valde Caballeros una presa espectacularmente grande que la quiere la señora Rivera la va a destruir la quiere destruir y ahí una ojalá se produzca una rebelión efectivamente de los ciudadanos de los pueblos del entorno que son los que viven de ese agua e incluso aquí la Junta de Extremadura el señor VAR ha dicho que para nada se va a destruir esa presa a ver si es verdad que la gente empieza a decir algo en relación a este tipo de barbaridades que serían escandalosas en otro sitio en Marruecos están construyendo presas y nosotros las estamos destruyendo ¿quién tiene quién puede entender esta barbaridad? el otro día estuve aquí en el programa del señor del Pino de Luis de Rivero y dijo que España no tiene problemas de lluvias o sea que no tiene ningún problema con la lluvia sino de las infraestructuras que no se están organizando adecuadamente de hecho por ejemplo el río Tajo que solo tendría que llegar el 15% del agua que lo que se tiene acordado con Portugal se está llegando el 50% ¿cómo es posible que se esté llevando el 50% del agua de río Tajo a Portugal cuando Valencia Murcia y Almería están llorando de sed directamente? y la propia Castilla-La Mancha porque no se han hecho tan bien las infraestructuras que hay que hacer para aprovechar debidamente el agua del Tajo incluso para Castilla-La Mancha es que no se ha hecho nada o sea es cero absolutamente en un país que está necesitado esas obras aquí si hiciéramos las obras que hay que hacer los americanos lo han hecho toda la vida y llevan agua desde el norte pues a California a Arizona que son los lugares en donde tienen más deficiencia por supuesto que sí eso se hace y no hay ningún problema y aquí tenemos agua de sobra en todo el norte y esto sin embargo pues no sirve para nada porque como está prohibido y el Partido Socialista se cargó en su día el plan hidrológico que presentó a Aznar que es una cosa que estaba bastante bien pues aquí estamos otra vez con el problema de la sequía pero hablando de Castilla-La Mancha pero voy a decir una cosa ¿usted qué es el problema? ¿el cambio climático o Pedro Sánchez? porque Pedro Sánchez es el mejor amigo para el cambio climático precisamente porque es capaz de destruir todas las infraestructuras que nos puede evitar precisamente la pertina sequía hombre claro es que se está constituyendo un monopolio del agua que tiene que estar en manos de los que hablamos siempre de los grandes fondos de inversión y para ello hay que destruir las presas y para ello se va también en una época de sequía de la que hablan tal y cual resulta que van a construir una macroempresa de datos de meta en Talavera en Castilla-La Mancha que va a consumir 600 millones de agua potable aquí está la nota que la publicó hace dos días el país para lo que van a añadir presión al tajo para ello no hay problema o sea 600 millones de litros de agua potable en Castilla-La Mancha en un momento en el que estamos que se destruyen empresas es que no tiene ningún sentido el único sentido se lo volvemos a encontrar cuando caemos en la cuenta después de los análisis y las investigaciones de la guerra que hay contra la propiedad privada contra el pequeño y mediano inversor contra el pequeño y mediano propietario contra el pequeño y mediano agricultor y hoy lo ha dejado meridianamente claro Yolanda Díaz que ha dicho que van a cambiar la legislación van a cambiar la ley porque van a prohibir trabajar aquellos días que la agencia estatal de meteorología señale en naranjita y en rojito en el mapa y van a prohibir el trabajo cuando te prohíben el trabajo te están prohibiendo tu modo de vida te están prohibiendo que alimentes a tus hijos te están prohibiendo absolutamente todo es la esclavitud a la que habías hecho antes referencia la esclavitud al Estado pero un Estado que va a estar gestionado por manos privadas por estos grandes fondos de inversión o sea es una tomadura de pelo en todo sentido te vayas al clima te vayas al agua te vayas a la vivienda te vayas a la economía es un robo a mano armada se llama agenda 2030 y que dijo el otro día el señor Margallo que la agenda 2030 es el evangelio señor Pablo Victoria usted también opina que la agenda 2030 es el evangelio claro y además opino defiéndala defiéndala además opino no no además opino que Pedro Sánchez es el cambio climático en sí mismo considerado o sea claro pues amigos vamos a cambiar de tema y vamos con el caso de Dani Alves que por cierto y no por nada la verdad que nuestro querido abogado Jorge Vázquez está directamente dando en el clavo en todo lo que está sucediendo porque miren la noticia la primera noticia que tenemos que dar dice primera victoria de Dani Alves la audiencia autoriza que un médico designado por él examine a la víctima atención que esto en su momento dijimos que había sido rechazado pero después de de cómo está cambiando un poco el proceso pues la juez quiere directamente pues examinar que haya otro tipo de examen a la víctima por parte de de la parte que sigue está siendo acusada tenemos al otro lado de Sky a don Jorge Vázquez buenas noches don Jorge cómo está usted buena noche Jesús encantado como siempre don Jorge esto que ya lo hablamos en su momento que había sido denegado qué supone ahora esta victoria yo creo que la primera victoria de Dani Alves en todo este proceso que es la primera vez que la juez le pues de alguna forma le apoya digamos en sus pretensiones y que va a suponer también que la víctima sea examinada por un perito independiente puesto por por su parte no ya por el perito que en su momento le examinó sí efectivamente ha ocurrido lo que para mí era lógico es decir volver a lo que ocurrió al principio cuando la juez estimó esta entrada en escena del perito de Alves lo que ocurre es que las acusaciones recurrieron se estimó el recurso lo que propició que tuviese el abogado de Alves que hacer la instancia en la audiencia provincial que finalmente ha confirmado lo que parecía una obviedad y era que pudiese participar en esta prueba la ley lo prevé esta participación por tanto parece que al final iba a acabar siendo lo que ha sido es decir una aceptación además esta participación es perfectamente coherente con el principio de tutela judicial efectiva el principio el derecho de defensa además no veo a quién puede perjudicar incluso a la propia víctima en el caso de que finalmente si hay una sentencia de condena que es lo que parece que va a haber pues vetaríamos la posibilidad de recurrir al abogado de Alves en base a vulneración de derechos fundamentales pensemos en el escándalo de una posible repetición de juicio o que el tema llegase a Estrasburgo derechos humanos por no haber dejado participar en una prueba elemental a la defensa de Alves por todo ello yo me aventuraba a decir que lo lógico es que al final se admitiese por lo demás ¿qué significa esta prueba? pues no es nada extraño es una de las pruebas estrella de un tema de agresión sexual por la que pasan todas las víctimas es simplemente verificar el enlace causal que hay entre el estado psicológico de la víctima y el hecho delitivo por cierto no solamente es un perito hay dos peritos habrá dos peritos porque es un sumario y la ley establece expresamente que sean dos peritos firmantes del informe por tanto Alves sería el tercer perito que participaría en esta policial Jesús se ha hablado mucho de revictimización para mí esto es un término muy peligroso y no me gusta nada utilizarlo porque hablar de revictimización supone primero hablar de víctima y este tipo de pruebas está precisamente para asegurarnos de que realmente estamos en presencia de una víctima recordemos que al menos a día de hoy todavía sigue vigente el principio de presunción de inocencia no de culpabilidad y nadie querría estar sentado en un banquillo por una denuncia falsa de modo que este tipo de pruebas nos sirven para evaluar precisamente si estamos o no en presencia de una víctima real o no yo me he encontrado asuntos en los que hay víctimas reales y asuntos en los que tengo víctimas que no son tan reales por tanto esto hay que filtrarlo para darnos cuenta de dónde nos encontramos por lo demás hay que decir aquí que sería una prueba prácticamente inocua para la víctima porque el perito de Alves no va a intervenir va a comprobar la legalidad de sus compañeros que todo se ajuste a la normativa y finalmente emitirá una pericial de parte que no a la carta que no es lo mismo porque se presupone una objetividad a este señor perito que dará su pericial al abogado y el abogado decidirá o no decidirá incorporarla a las actuaciones pero en todo esto digamos que Alves ha ganado una batalla pero yo quiero ponerle el siguiente vídeo porque nos dicen los compañeros de la razón directamente que Dani Alves ha sufrido un duro revés de la juez también sobre todo por la actitud que ha sido clave para mantenerlo en prisión vamos a escucharlo y quiero que me lo comente La jueza que investiga al futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutón de Barcelona ha denegado su segunda petición de salir de prisión provisional donde ingresó el 20 de enero El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha explicado que la magistrada del juzgado de instrucción 15 de Barcelona ha rechazado la petición de la defensa de Alves para dejarlo en libertad provisional hasta el juicio La jueza ya había descartado una petición igual del jugador y la audiencia de Barcelona avaló su decisión pero Alves volvió a pedirlo tras una segunda declaración ante la jueza que hizo de forma voluntaria Permítame don Jorge que voy a dar la palabra al señor Vera que quiere hacer un último comentario que se tiene que marchar y estamos con usted ¿Qué opina usted de esto? No, no yo estoy de este tema yo se lo dejo a don Jorge porque me parece que en fin es más propio de una persona que tiene mucha información y que es un experto en el ámbito jurídico de la anterior a mí me parece que es fundamental que todas las personas tengan derecho a la defensa y además yo siempre sobre ese asunto quiero decir una cosa me parece que es excesivo el hecho del señor Alves aunque sea culpable que seguramente lo será lo ha dicho don Jorge pero me parece excesivo que siga en prisión hay garantías en este momento para que alguien de quien se quiere garantizar que efectivamente no escape del país se puede garantizar que no salga sin ningún problema con los medios electrónicos que tenemos en este momento y no tiene ningún sentido que lleve tanto tiempo en la prisión el señor Alves Pues señor Vera muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo le veremos la próxima semana tenga buen fin de semana señor Vázquez ¿Qué opina usted? Bueno pues ciertamente era lo esperado se trata de un auto lacónico pero total y absolutamente demoledor yo diría que es prácticamente un anticipo de la sentencia como decimos los juristas tengo que decir que ciertamente el auto soporta prisión soporta condena pero ciertamente hay aspectos muy cuestionables al menos desde mi humilde opinión empiezo por los indicios la juez minusvalora desprecia rechaza de plano la pericial de parte que incorpora la defensa respecto al contenido de las imágenes previas a la entrada al aseo dice la juez que son hechos distintos a lo que ocurre en el baño y no los tiene en absoluto en cuenta a pesar de que serían interesantes para analizar la persistencia en la incriminación que justo perdón que junto con la ausencia de incriminación subjetiva y la verosimilitud según el supremo son los requisitos que se exigen para enervar el principio de presunción de inocencia frente a la declaración de la víctima pues bien el auto reconoce que esas imágenes efectivamente son normales hay gente bailando clima de cordialidad lejos de ese clima de terror dominación que al parecer contaba la víctima en su declaración pero a pesar de ello no da ningún ningún interés ninguna importancia a esas contradicciones que habrían y que podían poner en duda esa incriminación persistente en cambio sí que le interesa lo que ocurre después del baño cuando habla de la frialdad entre las partes en definitiva a la juez en este auto parece que le interesa lo que ocurrió en el baño y lo que ocurrió después pero no lo que ocurrió antes es cierto que luego vuelve a penalizar aquí si estoy de acuerdo con el auto el tema de las distintas versiones de Alves francamente lo hemos dicho aquí muchas veces Jesús ha tenido declaraciones demasiado contradictorias y está pagando muy caro por ello incluso se llega a cebar con él entre comillas manifestando que solamente cuando vio evidencias físicas en el cuerpo de la mujer es cuando ya ha reconocido que hubo de alguna manera esa penetración cuando no le quedaba más remedio y por tanto lo mantiene en prisión respecto al riego de fuga hay otra cosa para mí muy 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 importante que introduce el auto y es para descartar ese arraigo personal nos cuenta que está inminente el divorcio de Joana su mujer de nacionalidad española claro el inminente divorcio de su mujer es algo que como decimos los juristas lo que no está en autos no está en el mundo no está en las actuaciones por tanto en qué se basa la juez en informaciones que tiene personales en lo que sale en prensa debería tener un contenido probatorio en las actuaciones porque estamos hablando de un dato un hecho en lo que se basa para denegar la libertad de una persona por tanto para mí es un tema muy delicado el que mencione este inminente divorcio que por cierto recientemente ha salido en prensa que no está presentado ese divorcio y además parece que ha habido un acercamiento entre esta persona y Alves para terminar en este auto nos habla de la inexistencia de convenio de extradición o que no hay extradición internacionales esto hay que matizarlo ya lo matizamos hace un par de meses en tu programa con el convenio de extradición que sí que existe un convenio de extradición concretamente firmado en Brasilia el 2 de febrero de 88 si no me equivoco en el cual es cierto que no se prevé la extradición de nacionales pero sí se prevé que puedan ser juzgados por hechos cometidos en el país de origen es decir España y prevé expresamente que se le envíen las pruebas para enjuiciarlo en Brasil ¿qué significa eso? pues que si Alves se fugase a Brasil las autoridades deberían perseguirlo detenerlo encarcelarlo y juzgarlo y las penas en Brasil hablamos de 10 años de prisión y por último decir que en Brasil las cárceles no son como en España una cárcel en España según la gente que lo ha vivido y que lo cuenta es como un juego de niños es un hotel en comparación con una cárcel brasileña don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y un fuerte abrazo cuídese mucho gracias igualmente para todos buenas noches y amigos la verdad que vamos a meter rápidamente un anuncio un anuncio después de este anuncio vamos a hacer una entrevista los que nos estén viendo la TDT y en otras redes como Dailymotion pues van a ver la entrevista íntegra los que nos estén viendo en Youtube pues lógicamente esta entrevista no la van a ver por el contenido que tienen por lo tanto tendrán que buscarlo en otras redes en streaming que nos estén viendo en la TDT Valencia en Galicia etcétera la pueden ver vamos a poner un anuncio y vamos a ir con nuestra querida Cristina Martín y su nuevo libro Ellos contra nosotros una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¡Suscríbete! 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 Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo más rojo que nunca y con nosotros está un cantante que luego vamos a hacer una entrevista amigos que les recomiendo escuchar porque es una joya de la música instrumental y hoy tenemos el placer de tenerlo con nosotros está con nosotros Carlos ¡Suscríbete! 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 vino el año pasado nominado junto a Evia también el galletero de Evia Amistades Peligrosas bueno son premios que tiene Carlos Santana o Camilo Sestor es un orgullo para mí estar en esos premios pues luego amigos no se lo pierdan porque va a ser una auténtica entrevista vamos a conectar con Meibor Petit que está al otro lado de Sky Meibor buenas noches muy buenas noches un gran saludo desde acá desde Manhattan Meibor quiero que nos comenten la siguiente noticia dicen que la audiencia nacional envía al banquillo por corrupción a Raúl Morodo es embajador de Zapatero en Venezuela explícanos quién es este Raúl Morodo y por qué ha ido al banquillo y qué negocios oscuros tenía en Venezuela mira este embajador de la época de Rodríguez Zapatero hizo si se quiere una trama de corrupción acompañado de su hijo con PDVSA cobraba favores y se le pagaba por algunas acciones que todavía no se sabe en Venezuela a qué representaba y este caso es muy viejo fue denunciado hace aproximadamente unos 10 años más o menos en la época en que cae Chávez muere y entra Maduro al poder salen conocimiento público una serie de documentos que permitieron conocer una trama de corrupción aquí está involucrado en esa trama en el caso venezolano el hijo de Hugo Chávez es el hijo del embajador moro y esto en el caso venezolano nunca se aplicó míbor acércate un poquito al micrófono porque no te estamos escuchando hace favor sí aquí estamos con el micrófono lo que pasó en Venezuela con el embajador morodo no tuvo ninguna suerte para el tema de la aplicación de la justicia ni para su hijo Alejo que también participó junto al hijo de Hugo Chávez según las informaciones que hay evidenciadas en negocios truculentos con PDVSA ahora este caso en España nos llama mucho la atención porque es un caso que plantea que él recibió 4.5 millones de dólares de euros en PDVSA y que ocultó esa información a el sistema de Hacienda y para ello el juez ha propuesto un señor y se presume que la multa podría ser de unos 378.000 euros cosa que no se corresponde con el monto lavado es un sistema de lavado de dinero que ellos construyeron en paralelo no se sabe si va a llegar a los datos que sería de aproximadamente unos 3 años seguimos teniendo problemas de sonido a ver si podemos acercar lo máximo posible el micrófono ahí a ver vamos a ver ahora vamos a tratar de que se nos escuche ahí se te escucha perfecto si lo mantienes ahí perfecto lo cierto es que este caso en particular dejó muy mal sabor en Venezuela porque fue un caso donde reinó la impunidad tanto por el embajador Morodo como por su hijo Alejo al igual que por el hijo de Hugo Chávez y por supuesto que el chavismo también PDVSA ha sido objeto de múltiples acciones criminales y tristemente el embajador del expresidente Rodríguez Zapatero en Caracas participó en esas acciones hay documentos hay algunos testimonios que se han señalado en los que se vio la actividad criminal de un diplomático con la empresa petrolera venezolana y muchos venezolanos no estamos muy satisfechos con lo que ha ocurrido en la justicia española con este caso de corrupción y de lavado de dengue Meibor vamos con lo de Donald Trump que es yo creo el asunto más espinoso dicen Trump mantiene sus opciones para regresar a la Casa Blanca a pesar de su condena por abuso sexual aquí en España te lo digo así por ejemplo si a un hombre se le condena por abuso sexual directamente va a la cárcel si un político se le condenara por abuso sexual no podría estar ya en la política estaría directamente fuera pero esto como es posible que a Donald Trump se le condene por abuso sexual de una forma administrativa que no vaya a la cárcel y que siga la política explícanos donde está el truco porque la gente quiere saber la verdad el truco está en que la justicia del estado de Nueva York se ha convertido en una herramienta de carácter político en este juicio en particular que es civil y que se dio en el marco donde no hubo la presencia de la defensa se tramitó la acusación hecha por una mujer de 79 años que dice que Donald Trump fue bueno abusó sexualmente en una tienda y en los pasillos prácticamente y cuya veracidad sobre el hecho no tuvo testigos importantes sino la palabra de una mujer que desprecia a Donald Trump y que adicionalmente a ello responde al partido demócrata al igual que el juez al igual que el fiscal al igual que el fiscal de Manhattan que también ya hemos hablado sobre ese tema y está prácticamente financiado en su campaña por George Soros y muchos de los instrumentos del sistema jurídico que opera en Nueva York pero te digo otra cosa en este caso en particular no aplica lo que aplica para otros casos que es el estatuto de limitaciones los casos de abuso hoy en día en Nueva York tienen una ley para dictar que fue hecha para este caso o sea que hay digamos se hizo una ley a dos para atrapar a Donald Trump es lo que está diciendo sí pero este caso el jurado que participó y prácticamente deliberó dos horas cosa que también fue un tiempo récord allí no estuvo la defensa presente en el juicio que es otro caso muy importante y va a pesar en la corte de apelaciones porque se va a hacer en el segundo circuito pero el caso era por violación y ese cargo no fue soportado no fue apoyado por la mayoría del jurado que dijo que tenía que ser administrativo es decir cinco millones de dólares por un supuesto abuso sexual pero no es una violación que era el primer cargo lo que nos lleva a recordar a los movimientos que generaron que se hiciera un cambio en la ley para que las personas que fueron supuestamente o que acusan a alguien de haber sido abusadas desde hace 20 30, 40 o 50 años atrás puedan hacerlo pero en la ciudad de Nueva York esta ley es muy controversial no hay estatuto de limitaciones en este caso en particular y esta mujer que es una columnista y que había jurado vengarse de Donald Trump y es del partido demócrata pues ha logrado por ahora una victoria que se llama pírrica porque no se demostró y el juicio puede ser calificado de irregular porque no estuvo la defensa por lo general hay una persona que en el juicio ni siquiera se presentó Donald Trump ni la defensa ni nada pero entonces esto no sé es que parece que estamos hablando de un país de África en vez de Estados Unidos que es lo que pasa en Estados Unidos así es bueno los abogados del expresidente Donald Trump han solicitado que el caso sea llevado a la corte de apelaciones del onceavo circuito porque el juicio hecho de manera express carece de fundamentos y según los mismos abogados pues no se puede dar en los términos que se dio y por tanto el veredicto según ellos es irrito aquí se ha venido discutiendo también en este caso porque hay señalamientos y acusaciones en contra del presidente Joe Biden y de algunas de sus trabajadoras que lo acusaron de los mismos delitos que esta mujer dijo que pues Donald Trump la había abusado sexualmente en una tienda hay un caso muy particular que no puede ser presentado porque acaba con el límite que establece la ley para presentar este tipo de abusos y es de una señora llamada Tara Reeder que trabajó hace aproximadamente unos 30 o 35 años cuando Joe Biden era senador y ella y algunos de las personas que estaban cercanas a ella en ese momento dijeron que Joe Biden o ella dijo lo acusó de que él había abusado sexualmente en los pasillos del Congreso estamos hablando de hace 30 32 años cuando Joe Biden lanzó su candidatura esta mujer señora Tara Reeder habló y dijo que ella lo acusaba y que no lo podía hacer en el marco de la instrumentalización de la ley porque no había pero ella está en otro estado si esa señora se muda a Nueva York muy probablemente podría ser lo que hizo la señora Carol con Donald Trump lo que quiere decir que en la ciudad de Nueva York hay un fenómeno de instrumentalización del sistema de justicia que es muy peligroso no estamos hablando de la justicia federal que ya también está señalada por diversas vías sino en la justicia del estado y particularmente de la ciudad y aquí también se hacen muchas preguntas Jesús porque ayer el comité del Congreso que investigaba los negocios de la familia Biden determinó que 12 miembros de la familia del presidente de los Estados Unidos participó en un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero es un escándalo acá esa es la noticia de primer orden y esas dos personas la familia Biden incluyéndolo a él recibieron fondos de empresas privadas vinculadas al sistema de inteligencia del partido comunista chino también de oligarcas de Rumania oligarcas rusos para lo cual utilizaron compañías shell o compañías simplemente de papel que abrían recibían los pagos y luego cerraban y el comité ha informado que tiene más de mil registros bancarios que fueron obtenidos por los mismos fondos de los Estados Unidos a raíz de una supina que hizo el Congreso esto es grave pero esta parte de la investigación del Congreso no se toma en la justicia federal porque involucra a la familia Biden si esto hubiese sido con la antigua administración ya estuviese preso toda la familia de Donald Trump incluyendo a su esposa y a su hijo menor lo que quiere decir que hay una instrumentalización de la justicia que nos lleva al recorrido que ha pasado Venezuela y muchos otros países bananeros que usan la justicia para acabar con los jóvenes políticos Meibor muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo como siempre recibe un gran abrazo desde la Madre Patria igualmente para ti y para toda la audiencia señor don Pablo Victoria es que es difícil es difícil explicar porque después de lo que ha explicado Meibor yo cuando veo la noticia veo Biden condenado por abusos sexuales creo que es un delito muy fuerte muy fuerte muy duro pero claro cuando empieza a explicar de que la justicia en Nueva York va por su cuenta que el gobernador es que ha hecho una ley ad hoc para condenarle cogen un juez del partido demócrata cogen un jurado y luego no ha habido ni juicio porque no ha habido ni abogado defensor ni se ha presentado Biden y nada y luego es una sentencia administrativa no penal claro pero fíjate que en el fondo pues Nueva York ha sido siempre demócrata estamos en un régimen demócrata en los Estados Unidos que es esencialmente el lado izquierdo del panorama político norteamericano y como es izquierda pues estos señores instrumentalizan absolutamente todo y Nueva York pues a mí no me extraña que estén instrumentalizando también la justicia en el estado de Nueva York pero a mí lo que realmente me deja estupefacto es que un personaje como el señor Trump que entre otras cosas tenía su edificio un hotel al lado justamente de esta tienda ¿no? llega a la puerta de la tienda se encuentra con una señora que inmediatamente se enamora de él y él se enamora de ella y entonces van hacia hacia un vestidor de estos y el hombre y Trump la viola y ella se deja violar y ni siquiera grita dentro del vestidor a ver esto no tiene ni pies ni cabeza esto evidentemente es un montaje que le han hecho al hombre para que no llegue a la presidencia y se desacredite y no llegue a la presidencia de los Estados Unidos ni siquiera pues a ser candidato por el partido republicano pues vamos a continuar con temas amigos porque ya que tenemos aquí a don Pablo vamos a hablar de lo que pasó en la visita de Petro de doña Leticia con la mujer de Petro de Gustavo Petro ese señor que bueno que tenía relaciones abiertas con Pablo Escobar y con la narco guerrilla colombiana dice la noticia una especialista directamente ha revelado que doña Sofía se ha enfadado mucho con doña Leticia porque ha cambiado todos los protocolos en Zarzuela y a cambiar esos protocolos bueno pues más o menos eso la ha irritado a la reina Sofía con respecto a Leticia vamos a escuchar el siguiente vídeo la camaradería entre la reina Leticia y la primera dama de Colombia no habría sido de todo gusto de la reina Sofía puesto que según conocedores de la materia la reina emérita habría creado un conjunto de protocolos en el pasado para tratar a las esposas de los mandatarios que fueran al palacio viéndose entonces como doña Leticia se habría saltado todos los lineamientos antes instaurados por la esposa del rey emérito en un claro acto de rebeldía y por tratar de opacar a su suera recordando que desde que doña Leticia llegara al poder como reina consorte la misma se ha encargado de tildar de osoletos y menospreciar los protocolos reales creados por la reina emérita Sofía algo que ha traído muchísimos encontronazos entre ambas monarcas donde siempre se quedan demostrados con resultados que han sido los sistemas protocolarios creados por la reina Sofía los que mejor han revestido a la casa real española en situaciones diplomáticas de altísimo nivel por lo cual en redes sociales tildaron como injusto y desacertado que la reina Leticia asumiera nuevos protocolos reales únicamente para llevarle la contraria a la reina emérita Sofía y atender a la primera dama de Colombia provocando desaciertos muy mal vistos dentro de la casa real de nuestro país pues de nuevo otra guerra la señora Leticia la señora Leticia no solo está en guerra con el rey emérito el cual ha dicho barbaridad de ella sino también con la con la reina Sofía señor Victoria lo que le abre directamente está en guerra con prácticamente toda la familia de su marido claro es que yo yo pienso que hay una extraña alianza por lo menos ideológica entre el señor Sánchez y la reina Leticia para derribar la monarquía española es que debemos entender que esta señora ha sido republicana se ha criado con una familia republicana en el fondo pues cuál es la compatibilidad que exista o que pueda existir entre una monarquía y un sistema republicano pues ninguna no hay ninguna compatibilidad y esta señora sigue siendo no solamente atea porque no se echa la bendición cuando llegan a las iglesias además como que mira mal a sus hijas cuando se persignan y por supuesto al rey que es el representante y el jefe del estado esta señora lo que quiere es desacreditar la monarquía pasar por encima del rey e inclusive bailar encima de la bandera española bueno pues ahí están las palabras del señor Victoria pero miren esta última noticia dice un especialista en leer los labios desvela el brutal comentario del rey Carlos III a la reina Camila en plena coronación atención dice la coronación de Carlos III y Camila sigue generando expectación pues de la ceremonia que se celebró el pasado 6 de mayo se han analizado los acontecimientos los actos incluso los gestos y mensajes más íntimos que los nuevos reyes del Reino Unido y su familia compartieron ante el pueblo británico que los observaba frente a la abadía de Westminster una muestra de la curiosidad que ha despertado en los últimos días el histórico acto que se celebró después de 70 años ante miles de ojos a parte del público eran más de 2.000 los invitados entre los que estaban los reyes de España Felipe VI y Leticia es el análisis que algunos expertos han realizado para saber qué se dijo la familia en el evento dice nunca podemos estar a tiempo siempre hay algo eso es aburrido según un experto en lectura de Lapios de Sky News esto es lo que Carlos III le habría dicho a Camila a comprobar que los príncipes de Gales no estaban listos tal y como recoge el Daily Mail el primogénito de Isabel II dijo esta frase en el interior de la carroza del jubileo de Diamante de cuando William de Inglaterra heredero del trono juró lealtad a su padre este le dijo yo Guillermo príncipe de Gales te juro mi lealtad fe y verdad te guardaré como tu asallo de vida y muerte que me ayude Dios te lo agradezco Guillermo le respondió su padre según cuenta después uno de los invitados más observados fue también el duque de Sánchez quien tras desvincularse junto a su mujer Meghan Marker de la familia real dejó de estar presente en la mayoría de las ceremonias y citas en las que figuren el resto de los miembros como su padre Carlos III o su hermano William con ninguno de ellos mantuvo acercamientos y en una conversación que el príncipe Harris mantuvo con Jack Grossman el marido de su prima la princesa Eugenia se pudo leer es triste estoy harto e intentando hablar con él no se sabe a quién se refiere exactamente aunque todo apunto a que podría ser el rey o al heredero de la corona pues ahí lo tenemos en todos los lados secuestraraban no solo iba a pasar en la casa real española bueno la casa real inglesa yo creo que es todavía casi peor después del espectáculo lamentable que dio Carlos con la princesa Diana luego su relación adultera con Camila Parker y todo lo que ha pasado bueno y sobre todo el mensaje que finalmente Diana de Gales le entrega creo que a uno de sus guardaespaldas o algo así diciendo que ella cree que su marido la quiere asesinar y no sería la primera vez que un rey que un rey asesinar un rey británico asesinar a su mujer o a su esposa o en fin y lo vimos en Enricio VIII y en fin en otros reyes que cometieron verdaderas barbaridades cosa que no ha ocurrido todavía en la monarquía española de manera pues que también hay una diferencia muy grande entre unos y otros y otros todavía hay clases y amigos vamos a con nuestro querido Carlos Garo a entrevistarlo don Carlos Garo usted que ha sacado el nuevo disco aquí lo tenemos esa dígalo usted Sansara Sansara ¿por qué Sansara? bueno es el ciclo de la vida el nombre era viene de Sansara le puse una capa para darle un poco un sentido singular digamos y viene de eso de las de las vivencias que he tenido sobre bueno todos hemos vivido de la pandemia las guerras todo lo que estamos viviendo y ese caos está hecho en música instrumental usted nace en Madrid se marcha a Toledo y cuáles son sus inicios en la música ¿qué es lo que le llama la atención para dedicarse a la música? ¿no viene de familia? viene de familia viene de familia mi padre pues tocaba instrumentos y había muchos instrumentos en casa y al final pues te da ganas de la curiosidad de tocar también tiene parte de culpa Mike Goldfield uno de los instrumentistas que más me han influenciado y de ahí pues me dio ganas de componer mi propia música con todos los instrumentos que tenía en casa así que bueno viene con 12 años esto porque sube y todo yo lo he estado escuchando en redes sociales y bueno la forma de tocar la guitarra de forma instrumental pues yo creo que que hay pocas personas aquí en España que sean capaces de generar tanta belleza acústica muchas gracias parte de culpa tiene las uñas también mi forma de tocar no es la común en guitarristas eléctricos muchas influencias han sido pues Marnofrer o Carlos Santana y bueno pues siempre he intentado por hacer música en vez de hablada pues que fuera tocada con el alma con la guitarra y esa es mi voz la guitarra una guitarra que muchas veces es muy difícil de transmitir tanto como lo hace usted ¿no? muchas gracias por lo de usted nada de falta me voy a verte pero sí realmente toco una docena de instrumentos diferentes ahora estoy aprendiendo a tocar sonidos como el sitar afinaciones diferentes porque eso es infinito aprender tantos instrumentos también en este álbum he podido tocar el sarturco que son instrumentos pues ya te digo étnicos y milenarios y bueno el resultado es mucho colorido en este álbum no te deja pues una escucha donde digamos que se repite sino que también tienes tiempo para relajarte y pasar como una película de música ¿no? cuando uno empieza en la música como acabas de empezar ya es un tiempo ¿cuáles son los principales problemas que se tienen que enfrentar desde el punto de vista de productoras de mercado musical ahora mismo digamos cuáles son las principales barreras a las que se tiene que enfrentar un músico con un talento pues muy difícil quizás las tecnologías las redes sociales para mí creo que las agencias de publicidad son importantes me refiero de marketing de representantes o hay que tener mucho cuidado ¿no? pero creo que es básicamente aprender cómo va el negocio y aprender muchísimo hay muchos tutoriales muchas cosas que puedes hoy en día gratuitamente ¿no? no lo sé no lo sé es que no sabría explicarte esta pregunta porque es he pasado por tantas etapas son más de ¿cuál ha sido por ejemplo su etapa más complicada de momento? la etapa más complicada es enfrentarte con personas que realmente te quieren robar ¿no? ¿cómo te lo quieren robar? explique usted eso explique usted eso no representantes que quieren te prometen el oro y el moro y al final pues no no llegan a nada son como los políticos te prometen el oro y el moro y solo te dan el moro puede ser puede ser no lo sé pero sí que sí que es cierto que es muy complicado esa parte tienes que ya tienes que ser un poco un lince de eso ¿no? estamos hablando de este nuevo álbum estamos hablando de tus influencias que tienes muchas influencias por un lado está tu familia estamos hablando de grandes genios de la música que también has estado influenciado Michael Oldfield digamos tu máximo tu ídolo ¿no? sí uno de ellos la verdad es que tengo muchos ídolos sí porque Enia también Enia también trabajé con Terry Oldfield el hermano de Michael Oldfield hicimos un disco juntos hemos colaborado muchas veces hemos hecho gira aquí en España también en muchas salas y demás o sea que tenemos una buena relación y también es una gran influencia Terry en la música New Age que es este estilo de música y explíquenos esas nominaciones en Hollywood los premios GIMA 2023 por Karma en la categoría a mejor tema del mundo explíquenos en qué consiste estos premios pues son los premios están en Hollywood en el mismo paseo de la fama y se va a celebrar en agosto el 17 de agosto son los premios más importantes de la música independiente entre los nominados está yo creo que se llama Masa Tukami que es un artista japonés o sea es tanto de todo el mundo que tiene un Grammy hace poco ganó a mejor álbum y estoy nominado entre ellos son unos premios muy valorados allí ¿y qué va a pasar el día 10 de junio en el Círculo de Arte de Toledo? explíquenos usted hay un evento muy importante ¿no? bueno llevo mucho tiempo preparándolo ahora estamos ultimando los ensayos con una gran banda que tenemos al director bueno ha tocado con artistas como Plácido Domingo o Marta Sánchez tengo grandes músicos de sesión para poder tocar este álbum de la manera que se merece con los mejores en un sitio super especial que es Toledo que empieza Sansara Live 2023 si 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 es la presentación invítela a todo el mundo porque tiene que ir a verle por supuesto el mismo día 10 ahí tienes la cámara el día 10 de junio la 5 la 5 no la han cambiado la 5 el 10 de junio en el Círculo de Arte de Toledo pues don Carlos Garo yo creo que es un artista de los pocos que hay señor Victoria porque tanto requetón y tanta tontería de esa que no le gusta a nadie que encima es casi ya repetitivo es casi como una tortura china porque haya músicos con talento que transmitan cosas que verdaderamente son bonitas que es arte felicitaciones muchas gracias la verdad es que estamos muy complacidos con eso con ese cambio digamos es que lo otro a mi ya me me atormenta y eso que usted viene de aquella zona del requetón puro y duro a propósito el 18 de mayo invito a tus oyentes espérese que todavía no es un momento espérese no se meta en el momento de Carlos bueno no es que ahora hablamos de su libro usted está aquí no 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 es una invitación pues Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo que tenga muchos éxitos y amigos Sansara Light 2023 directamente en el círculo de arte de Toledo el día 10 de junio vayan todos a la presentación la verdad que escucharlo es como escuchar a los ángeles espectacular y ahora si vamos con el señor Victoria claro es que aprovechaba esa fecha importantísima 10 de junio 10 de junio paciencia que todo nos llega 10 de junio estamos hablando de la presentación de Carlos Garo y usted quiere meter su morcilla y eso no puede ser ahora venga ahora llega el 10 de mayo invitamos a todos el 10 de mayo 18 de mayo 18 de mayo ¿qué pasa el 18 de mayo? invitamos a tus oyentes a que vayan a la presentación a nuestros oyentes a nuestros oyentes estás muy corrector hoy a la presentación de mi libro sobre la guerra de Cuba contar realmente lo que sucedió la verdad documental de lo que pasó 18 de mayo en el Real Casino de Madrid a las 7 de la noche 19 horas pues amigos a ver cojan boli y papel 18 de mayo 7 de la tarde Real Casino de Madrid el que está en la calle de Calá número 15 ahí va a estar Pablo Victoria presentando su nuevo libro que es una auténtica joya para que ustedes se enteren de lo que pasó de verdad en la guerra de Cuba Don Pablo Victoria mil gracias bueno mil gracias a ti y amigos mil gracias a todos ustedes por estar aquí con todos nosotros recordarles que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto amigos si usted cree que tengo mal carácter está en lo cierto lo tengo y muchísimo y mala educación sí señor desgraciadamente soy una persona mal educada no soy como usted con el favor de dejarme en paz déjame en paz pues déjame ir a mirar no de este parte de la vida ahora está bien a la mierda y ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ –